Venga, entonces vámonos arrancando. ¿Vamos? Vamos. Ya está. Pues, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos en una instancia más de un Immersion Day. En este caso, en este día en particular, vamos a tener la presencia también aquí conmigo, que en un rato más se van a presentar del equipo de datos. El Immersion Day del día de hoy viene co-presentado a través de Wiseline, AWS y sobre todo, pues, nosotros, sus servidores, ¿no? Wiseline es actualmente una compañía que ha crecido bastante. Alrededor de 800 empleados a la fecha tenemos. Wiseline inicia, nace como una startup en la cual empezamos con un producto y, pues, obviamente, ese producto nos trajo una buena aceptación en el mercado, la cual, obviamente, se ha venido reflejando en cómo hemos ido creciendo nuestras prácticas, ¿no? El día de hoy tenemos un alcance global en distintas ciudades del mundo, desde Nueva York, Hong Kong, Sydney, Australia. En México tenemos base de operaciones en algunas ciudades importantes. Y, actualmente, también estamos incursionando en Europa con algunos clientes importantes. Dentro de las cosas que hacemos en Wiseline, pasamos por el diseño de los productos, ayudamos a nuestros clientes a tomar buenas decisiones, utilizamos metodologías de la nube, de las cuales van muy de la mano de todo lo que tiene que ver con el alcance ágil y de DevOps, además de que viene soportado por un tema de decisiones basadas en datos y para después ser lanzadas en producción y seguir operando de una manera exitosa, ¿no? Como les decía, Wiseline tiene presencia actual en México, en varias ciudades. Entonces, iniciamos recientemente operaciones en Querétaro, una oficina muy bonita por ahí en Querétaro, muy pictórica en el centro. Y, además, tenemos mucho de presencia en el centro del país con Guadalajara y México, ¿no? También. En Guadalajara tenemos las oficinas como más grandes, por así decirlo, y donde tenemos mayor presencia de ingeniería. Híjole. Show anyway. Academy es una de las instituciones que soporta Wiseline internamente. En Academy todos somos voluntarios y los voluntarios son los de sus servidores. A través de esta plataforma hemos lanzado más de 100 cursos, hemos lanzado más de 5,000 horas de capacitación. Y Academy se diferencia en el mercado sobre todo porque vamos y entendemos las necesidades y mucho de esto se refleja en los cursos que damos día a día, ¿no? Pueden ser trainings personalizados, pueden ser trainings empresariales, pueden ser algunos workshops, como el día de hoy estamos dando con uno. Y también tenemos algunos partners que nos están apoyando a nosotros como para poder llevar el contenido. En este caso, el día de hoy venimos haciendo un featuring de contenido del lado de AWS, específicamente orientado a la ingeniería de datos, ¿no? Todos estos cursos los ofrecemos, como decimos, de manera gratuita, sin ningún costo para ustedes y está soportado a través de una plataforma donde todos somos voluntarios, ¿vale? ¿Cómo hacemos que todas las cosas funcionen dentro de Wiseline, no? Dentro de Wiseline, como les dije, vemos la incepción de los productos de principio a fin. Es un producto colaborativo, es un producto donde la ingeniería va desde la incepción hasta la puesta en punto y en la producción, la operación de las aplicaciones. Pero muchos de los pilares que soportan esto, pues, tienen que ver con el tema de diseño y sobre todo con el tema de acelerar la construcción de estos productos en el cloud. El día de hoy vamos a estar hablando de cloud, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de datos y queremos enfocarnos un poquito en los primeros minutos como para hablar de la práctica de datos, ¿no? Hoy tenemos algunos representantes de la práctica de datos que nos van a estar compartiendo parte de su experiencia. Sobre todo es un equipo multidisciplinario que también está buscando resolver varios de los retos. Algunos de estos retos son encontrar inteligencia en los datos. De repente habrá algunos clientes que tienen mayores necesidades del entendimiento de lo que está pasando dentro de sus sistemas, dentro de cómo se comportan los clientes dentro de sus sistemas. Y asimismo, algunos otros tendrán necesidades como para poder entender cómo tomar mejores decisiones, ¿no? El equipo de datos es experto en traer estos procesos de tal manera de que lo hacen organizadamente a través de entender la operación. Después llegan y construyen los métodos necesarios habilitadores. De alguna manera también trabajamos directamente con las personas, con los clientes, internamente nosotros como equipo, como para saber cuáles son los métodos necesarios que hay que traer. Hay que aprender algún skill, hay que habilitar alguna tecnología. Y la idea de esto es poder transformar el negocio. Como ustedes saben, la competencia en los negocios ahorita se determina sobre todo por el que tiene mejor entendimiento de ellos. Y los líderes son aquellos que pueden llevar de manera destacada un producto el cual cumpla con muchas de las características que yo les venía mencionando, ¿no? El equipo normalmente van a ver que hay analistas de datos, hay ingenieros de datos y obviamente tenemos personas que están haciendo ciencia de datos, ¿no? Todo esto viene soportado por un modelo y un framework que actualmente dentro de Wiseline empieza desde conocer cuáles son las necesidades para poder determinar que estamos trabajando en cosas que van a ser exitosas y eso nos ayuda a tener muy buenos productos, ¿vale? El día de hoy vamos a platicar un poquito más de las características de AWS que nos ayudan a generar este nuevo tipo de productos con esta mentalidad, con esta agilidad y sobre todo de una manera escalable en la nube, de tal manera que es alcanzable para nosotros desde el día de hoy. Bueno, algunas reglas en particular que vamos a poner hoy sobre la cancha es, por favor, si pueden cambiarse el nombre en Zoom para poner el nombre, ya sea su nombre en particular y si quieren poner el nombre de alguna institución que representan, está bien, es aceptable. Por favor, la mayoría intente quedarse en mute, a menos de que haya alguna pregunta. Para esas preguntas vamos a tener espacios disponibles. Para eso tenemos aquí a varios mentores del equipo de datos. También va a haber algunos espacios dentro de los cuales vamos a dedicar para tener preguntas en particular. También tenemos un chat, pero ese chat es ahí, que está aquí el día de hoy nosotros ayudándonos. Hola, Saíd. Va a estar monitoreando las dudas y las preguntas que puedan surgir al respecto. Eventualmente vamos a llegar a ellas y les vamos a dar tiempo a todos para que las puedan tener ahí y revisar, ¿no? Si tenemos problemas de conectividad, si yo tengo un problema de conectividad, no pasa nada, apagamos la cámara. Pues ahí puedes seguir con la presentación y lo mismo, pues si alguno de ustedes tienen un problema de conectividad, pues les pedimos por favor que apaguen su cámara nada más como para poder continuar con la presentación sin ningún problema. Es normal, estamos en una época donde tenemos condiciones totalmente distintas. Entonces, si ven ahí a mi perrita que de repente se asoma, pues ya saben por qué. Aquí en Academy tenemos un ambiente un tanto particular. Somos muy abiertos, somos muy transparentes, pero también somos muy respetuosos, ¿no? No hay preguntas tontas, no hay preguntas que estén de más. Todas las preguntas son bienvenidas. Está bien no saber. Y sobre todo valoramos mucho sus opiniones, ¿no? Cualquier opinión, cualquier feedback que nos puedan ir dando es como seguimos construyendo esto de una manera más interactiva y los podemos hacer mejores las próximas veces, ¿no? Ya hemos dado varias veces estos immersion days y creemos que es una buena herramienta como para poder un poco mejor, conocer un poco mejor de la tecnología, conocer un poco más de Wiseline y conocer un poco más de los casos de uso en la vida real, ¿no? Hay que ser a veces un poco pacientes. Si yo no me doy a entender o alguien de uno de nosotros no se da a entender, con gusto podemos repetir las cosas. Es ahí va a estar, como les digo, monitoreando mucho de esto. Y, por último, les pedimos también que si alguien está participando lo hagamos uno a la vez, por favor. El día de hoy tenemos a varios de los compañeros, como les digo, que nos están ayudando. Si Persaid y todos en el orden que vienen aquí me ayudan a presentarse, yo paso ahorita a mi otro. Voy comenzando yo. Ah, gracias, Fabio. Pensé que estabas un poquito ocupado. No, no, no. ¿Cómo andan, chicos? Me llamo Fabio. Estoy acá en Wiseline como data ingeniero hace más o menos un año. Vengo de Brasil, pero pase antes por la Argentina, así que tengo cierto acento argentino. Así que estoy acá para auxiliar a ustedes en lo que yo pueda. Hola a todos, mi nombre es Zahid Bantiel. Soy ingeniero de datos de Wiseline ya desde hace casi cuatro años. Me gusta mucho manejar, manipular y controlar y sobre todo organizar, que creo que es como el core de lo que hacemos. Organizar los datos para nuestros clientes, para que le puedan sacar provecho. Y estoy aquí hoy también para ayudarles en esta jornada de cinco a seis horas y que puedan entender de qué se trata todo esto en la nube de AWS. Bueno, este, voy yo. Mi nombre es Aldo Rosco. Este, también igual ingeniero de datos aquí en Wiseline. Y aquí llevo aproximadamente año o tres meses. Y pues sí, a mí también, digo, igual que como dijo Zahid, me gusta mucho ayudar a los clientes a entender mejor su información, a estructurarla. Y en particular desde la incepción, desde el como arquitecturar la solución para hacerla lo más escalable posible. Eso es como de mis cosas favoritas. Y pues, listo. Voy a estar de mentor en estas sesiones. Entonces, cualquier duda que tengan conmigo también se pueden referir. Y finalmente yo. Hola, yo soy Daniel Morales. Estoy basado en la oficina de Querétaro. Y soy Data Engineer por cerca de dos años y dos meses ahora. Y igual, el día de hoy voy a estar ayudándoles un poco con los laboratorios que vamos a hacer. Y pues nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias equipo. Mi nombre es Francesco. Yo soy líder de la práctica de cloud en Wiseline. Llevo casi cuatro años dentro de Wiseline. Y creo que desde que me empecé a dedicar a esto, he tenido que mover datos de alguna manera u otra. Mi background ha sido desde analista de datos, manejador de ERP, consultor, automatizador de soluciones. Y bueno, la realidad es que ha sido una constante durante mi carrera. Y es algo que me ha gustado bastante. Me he orientado más en los últimos años del lado de trabajar en la nube. Actualmente, venimos enfocándonos un poco más en el trabajo con los cloud providers más representativos del medio. Tengo algunas áreas de especialización de AWS. Soy instructor autorizado para dar estos días de immersion day. Y cuento con algunas certificaciones de los cloud providers. Me gusta mucho trabajar con este equipo. También con mi equipo en particular que ve cuestiones de la nube. Porque creo que son equipos que resuelven problemas bastante interesantes en el día a día. Ya no se trata nada más de ir y poner el dato A en el lugar B. Pero cuando Zahir llegue me dice, ahora tenemos que mover mil terabytes de datos y dejarlos en cierto lugar. Es así, ah, caray, espera, regresate un poquito. Porque ahora sí tenemos que planearlo un poco más, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos arrancándonos el día de hoy. Tenemos una agenda bastante interesante. Voy a estar haciendo un switching de presentaciones. Nada más para que no les rompa el flow. Y estén conscientes de ello, ¿vale? En el segundo, en lo que dejo de compartir y en lo que vuelvo a compartir. Venga, Zahir, ¿me confirmas? Te confirmo, Francesco. Gracias. Bueno, venimos el día de hoy a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo traernos datos, cómo construir estos datos, cómo darle sentido y qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, tenemos unas sesiones un poco interactivas y un tanto didácticas sobre algunos de los conceptos básicos. Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de Big Data, vamos a hablar un poquito de Machine Learning, vamos a hablar un poquito de cómo traernos esos datos de una manera más organizada y sobre todo vamos a hablar de cómo construir esta organización dentro de AWS. Estamos hablando de AWS porque simplemente es uno de los representantes más importantes que tenemos por ahí dentro de los jugadores top clave. La metodología que vamos a seguir el día de hoy es muy sencilla. Vamos a presentar un tópico. Dentro de este tópico vamos a mencionar alguna de las partes clave o críticas que vemos allá afuera, errores comunes, temas que vemos que pueden complicarse o algunos tips que también nosotros sabemos que les pueden funcionar. Esto lo vamos a hacer de la mano también de los mentores que van a estar complementando algunas de estas ideas y yo de mi lado voy a estar con ustedes acá presentando, ¿vale? ¿Cómo es la agenda del día de hoy? Vamos a hablar un poquito del concepto de Data Lake como un todo. ¿Qué significa traernos los datos? ¿Cómo los podemos organizar? ¿Cuáles son las metodologías que tenemos? Segundo, ¿cómo yo me llevo ya específicamente esos datos el día de hoy? Vamos a hacer una migración, de hecho, de datos el día de hoy. Tenemos por ahí un ambiente listo de AWS. Les vamos a hacer llegar algunas credenciales como para que puedan ver este ambiente por ahí. Este es un caso de uso también bastante común. Lo hemos obviamente simplificado un poco para que lo puedan operar dentro del tiempo que tenemos establecido para los laboratorios. Pero la idea es de que se puedan traer los datos y puedan ver cómo están fluyendo de manera constante. Esto nos lleva a que definitivamente ir y traernos los datos simplemente no es ir y dar una instrucción, ¿no? Sino que va a haber varios patrones que nos pueden servir para consumir y traer y de manera constante ir agregando estos datos a nuestro Data Lake. Vamos a hacer nuestro primer laboratorio. Este primer laboratorio, como les digo, es 100% hands-on donde van a colaborar con los mentores que tenemos aquí asignados. Vamos a hacer unos break-up rooms. Les vamos a hacer llegar también, como les decía, las credenciales, algunos datos importantes que van a tener que utilizar para poder echar a funcionar los laboratorios. Algunos ARNs, algunos permisos, etcétera, etcétera. Todo va a venir bien descrito. Eventualmente nos vamos a mover más al área de consultas, más al área de gráficas, más al área de Machine Learning, donde vamos a aplicar algunos de los conceptos y vamos a ver algunas de las metodologías que podamos estar utilizando para consumir el agua de datos. Y al final, también queremos mostrarles una alternativa como para poder lograrlo, ¿vale? Esta alternativa, ya al final que llegamos a la última sección, tenemos un laboratorio que ya sería un poquito más opcional para los que gusten también quedarse, hacer preguntas. Pueden estar haciendo este laboratorio y obviamente el equipo de datos nos va a estar acompañando si tienen alguna duda en particular, ya sea de cualquier caso de uso que ustedes tengan, que quieran revisar, o simplemente quieren darle un follow-up a la sesión que nosotros estamos teniendo el día de hoy. Vivo en un lugar un tanto céntrico, entonces esperen que le venga la basura, el de la verdura, etcétera, etcétera. Entonces, ya saben las particularidades del día a día. Vamos empezando, ¿no? ¿Qué es un Data Lake? Bueno, pues un Data Lake es simplemente un repositorio de datos, ¿no? Los datos que pueden vivir en ellos pueden ser estructurados y no estructurados. Algo que les quiero que les quede bien claro es que no significa que normalmente un Data Lake va a estar dado por archivos de texto, ¿no? Un Data Lake puede tener y ser enriquecido por un montón de datos, de metadatos, de streaming de datos, de archivos de logs, etcétera, etcétera. No, tenemos clientes que están participando ahora más del lado de medios, donde tienen imágenes, tienen videos y obviamente están corriendo incluso análisis sobre esos datos específicos como para lograr resolver alguna duda, entender alguna hipótesis o sacar alguna inteligencia, ¿no? Pero el concepto como un todo tiene que ver que es ese repositorio donde tú puedes guardar las cosas y obviamente vas a tener distintos formatos. Estos distintos formatos van a ser procesados por distintos sistemas. En este caso van a ser componentes dentro del cloud y esos componentes dentro del cloud van a ayudar a enriquecer toda la información para que nosotros podamos hacer sentido de ello. Una de las características muy principales de las cosas que tenemos dentro de un Data Lake es que es masivo, ¿no? Es cara de manera masiva. Yo no tengo que ir a un datacenter, no tengo que ir a mi computadora y volverle a un clúster increíblemente complicado agregándole cientos de discos de duros, sino que la idea es poder tener un ambiente distribuido donde yo puedo ir y construir esto. En un inicio lo hacíamos de esta manera, ¿no? Teníamos que pagar por capacidad, teníamos que pagar por cómputo, teníamos que pagar por sistemas que estuvieran monitoreando toda esta complejidad, ¿no? Donde ya vi guardar un archivo, pues obviamente tenía sus dificultades, ¿no? Si fallaba un disco duro, pues obviamente yo había que ir y reemplazarlo, pero pues obviamente de dónde tengo de regreso esa información, ¿no? La nube nos permite tener características muy, muy importantes, pero primero antes de irme a eso, me gustaría entender este concepto de datos, ¿no? Sobre todo que tiene que ver con Big Data. ¿Qué es Big Data, no? Lo escuchamos como ese buzzword, todo el mundo está, ya lleva varios años, incluso una más de una década, ¿no? Estando como una de las partes principales de las que todos venimos escuchando a través de la nube, de los sistemas, de los análisis, etcétera, etcétera. Pero una de las partes que a mí me gusta definir es de que para definir este tipo de datos, pues tiene varias características, ¿no? Tiene un volumen considerable, este volumen estamos hablando de cantidades, ¿no? Ya estamos hablando de que tenemos una volumetría de estos datos, están siendo ingestados de manera constante, a eso se refiere la parte de velocidad. Tenemos varias maneras de ingestar estos datos, ya sea a través de streaming, lo podemos hacer a través de un proceso de batch, o lo podemos tener incluso algún tipo de combinación de ambos, ¿no? Estos son los sistemas que también le agregan mucha variedad. Como les decía, no necesariamente tiene que ser un sistema que produce cámaras de video y está registrando los videos. Ahora tenemos dispositivos inteligentes, ¿no? Desde sistemas de alarma, tenemos dispositivos de IoT, compañías que están trabajando ahora en logística, no simplemente tienen que entregar el estado, dónde está tu paquete, ¿no? Sino que ahora podemos monitorear en tu end dónde se encuentran estas unidades, qué está pasando dentro de ellas, existen sensores. Pero la parte más importante de esto es de que ningún dato es relevante o ningún dato es importante si no podemos determinar su valor y su veracidad, ¿no? Que es algo que podemos obtener a través de este análisis consistente y poder nosotros llevarlo a la nube. Por último, vamos a trabajar ya al final del día en las cuestiones que tienen que ver con la visualización. Los datos van a ser presentados para las diferentes personas y las personas normalmente son los roles que cumplimos dentro de la organización, ¿no? Desde el CTO, CEO, CFO, que quieren entender cómo está funcionando a alto nivel la organización, hasta los ingenieros que están trabajando en los productos y que quieren saber si sus hipótesis son correctas o no. Entonces, como tal, datos cubre todo este espectro, sobre todo nos ayuda a realizar que podemos sacar mucho valor de la información que nosotros tenemos, ¿no? Resumiendo esto, ahora tenemos la ventaja de la nube de que el Data Lake ya no necesitamos matar, perdón, matar dos pájaros de un tiro donde teníamos que perder de un lado el cómputo, pero también échale más dinero también a los discos duros y pues hay más o menos como que guardamos y no guardamos, luego borramos. En algún momento trabajé en alguna compañía que tuvieron que tomar ese tipo de decisiones, terminabas perdiendo un montón de datos, ¿no? Porque obviamente el recurso era escaso y pues obviamente se priorizaba el dinero, ¿no? Puede ser alguna de las situaciones hipotéticas, pero también puede ser muy real también para algunas otras instituciones que no necesariamente van a contar con capacidad infinita de crecimiento, ¿no? El ir y habilitar analíticos sobre los datos con un entendimiento sin tener que comprar un software carísimo, eso es algo de lo que normalmente también vemos como una de las características importantes y sobre todo poder reducir la complejidad, ¿no? Yo puedo ir y ya tengo, ya sé que el análisis es un día entero en completo, de un horario en particular, pues obviamente a través de una buena estrategia de organización de datos, yo lo puedo lograr y ponerla dentro de mi Data Lake. Vamos a hablar más o menos a la mitad del día un poquito de estas estrategias, nada más la primera sesión es un overview, ¿no? Por último, hablar muchas soluciones, puede llegar a ser muy confuso el ecosistema que tienen dentro de AWS, si alguno de ustedes alguna vez ha entrado a la consola de AWS o ya tiene experiencia dentro de la consola de AWS, abrirla es abrumante, ¿no? Tienes 200, 300 productos y puede que parece que todos hagan lo mismo, pero lo dejan en un lugar totalmente distinto, pero la caja de en medio es una caja negra, ¿no? Entonces vamos a intentar hoy que esa caja negra sea más familiar, ver cuáles son las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan, ¿no? Y la última parte que también quería mencionarles, el lago de datos no está limitado nada más a traernos información de la nube, también puede funcionar con sistemas legacy. Algunos de los clientes que tenemos al día de hoy se están trayendo sus sistemas legacy y los están llevando a la nube como para poder hacer análisis continuo de la información o simplemente para entregar reportes financieros, ¿no? Le pasó mucho la transformación digital que han vivido los bancos en México durante los últimos años. Ahora la mayoría de ellos ofrece aplicaciones, pero cuando trabajas con ellos te das cuenta que todavía tienen un tema de que están en algún ambiente legacy intentando llevarse sus sistemas de manera continua. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, sobre todo por, como hablábamos, de la volumetría, de la variedad y de la velocidad de los datos, esto hace que tengamos una necesidad continua de escalación, ¿no? Los datasets cada vez van creciendo más y más y más, son más diversos, tenemos ERPs, tenemos CRMs, tenemos bases de datos, tenemos un montón de cosas trabajando en un montón de silos, los silos, recuerden, son las partes unidades separadas donde se guarda la información, pero no hay una comunicación consistente, ¿no? Estos datos siguen creciendo y creciendo una y otra vez más, pero tenemos al mismo tiempo la necesidad de regresarnos hacia atrás y hacer un análisis más consistente, ¿no? Ahora van a ver allá afuera un montón también de buzzwords, ¿no? Ya estamos hablando de DevOps, estamos hablando de microservicios, estamos hablando de IoT, pero la realidad es de que todo este complejo de datos nos está agregando muchas ideas y muchas potencialmente muchos datos que nos ayudan a validar por lo pronto cómo vamos a construir un sistema y cómo vamos a construir una plataforma digital, ¿no? Ahora los datos se están consumiendo en periodos más largos, en periodos de 15 años, ¿no? Antes era de que ve, vete el respaldo, vete a la cinta, porque de ahí es donde va a vivir el respaldo del último año, pero ahora tenemos necesidades donde las personas quieren correr análisis sobre estos datos día tras día, ¿no? Y no solo las personas, también tenemos algunos sistemas, aplicaciones y además tenemos un conocimiento, ¿no? El área de retail, como todo, es un área que está inventándose constantemente, ¿no? Lo podemos ver como ofrecer un servicio a los clientes, pero esos servicios, nosotros también somos compradores de esos servicios, ¿no? Y queremos un servicio innovador, queremos un servicio que nos llame la atención, queremos un servicio disruptivo, ¿no? Y sobre todo, para poder alcanzar esto escalar, definitivamente necesitamos hacer un tema de analítica, un tema de analítica que se acerque más al tiempo real, un tema que nos permita buscar y encontrar los datos adecuados para que yo, que soy un comprador, me entregue la mejor opción de acuerdo a lo que estoy buscando, ¿no? Algo que hace muchísimo Amazon, hace Nike y hace compañías para poder ofrecer servicios digitales o productos físicos como para que yo pueda obtener el mayor beneficio. En este caso es para mí comprar el producto que estoy buscando, ¿no? Entonces, de alguna manera van a sufrir, va a haber, perdón, algunos inconvenientes, ¿no? Venimos haciendo analítica de una manera muy, muy tradicional donde los últimos años empezábamos con bases de datos relacionales, ¿no? Desde Oracle, MySQL, Postgres, nada de malo con eso, pero cuando quieres hacer un análisis te das cuenta que este tipo de sistemas pues tiene algunas limitantes, sobre todo cuando ya estás hablando a nivel escala, ¿no? Cuando hablas de petabytes y cuando hablas de terabytes, pues obviamente los análisis empiezan a tener ciertas características. Resulta que se me acabó la memoria disponible en la base de datos. Resulta que no puedo estar replicando y traerme todos los datos porque a través de una línea de conexión de un megabyte o de 15 megabytes pues voy a tardar semanas o meses en traérmela, ¿no? Previamente teníamos que hacer un tema de discovery muy, muy fuerte como para poder entender cuáles eran los datos que existían ahí para poder llevármelos en la nube y poder replicarlos, ¿no? Eso no nos daba ninguna flexibilidad y sobre todo en temas de costos y temas de finanzas era un desastre, ¿no? Teníamos que planear mucho por adelantado, pedir budgets, etcétera, etcétera. Y la realidad es de que esto no nos permitía crecer, ¿no? Tradicionalmente este pipeline se veía un poco desconectado, ¿no? De alguna manera teníamos cientos de confusiones que venían a agregarnos datos como parte de la estrategia. Después teníamos datasets muy rígidos donde no podíamos tampoco elaborar algún tipo de experimentación, correr algún tipo de hipótesis y obviamente cuando intentábamos analizarlos pues obviamente los highlights eran muy limitados, ¿no? Sí podíamos ir y correr algunas de las aseveraciones o ideas o assumptions que nosotros teníamos como alguna query en SQL pero hasta ahí, ¿no? Entonces la realidad es de que al día de hoy la solución para esto es el lago de datos, ¿no? El lago de datos viéndolo de una manera muy simplista, ¿no? Nos ayuda también a nosotros a que podamos tener todo esto resuelto a que podamos traernos fuentes de datos de una variedad de una infinita de fuentes que nos van a tener distintos formatos y estos formatos pues obviamente nosotros vamos a tener algún tipo de procesamiento y cierto pipeline que nos va a ayudar a nosotros a traernos el valor que nosotros estamos buscando y que podamos además correr esas experimentaciones o esas ideas como yo les vengo diciendo, ¿no? Este parte de lo mismo tiene que ver con ahora, si se fijan la evolución que esto prácticamente es la misma grafía que les venía yo dando es de que en vez de llegar a esto a una base de datos directamente en vez de llegar a un sistema de archivos como se podía hacer previamente viviendo en el disco duro en un data center o en algún tipo de indexador pues ahora vive todo del lado del lago de datos, ¿no? Del lago de datos viene además en la parte aquí superior dado con un sistema que ahora nos permite agregar catalogar clasificar y sobre todo generar inteligencia, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias con el modelo anterior? Bueno, empezamos a ver que uno podemos definir el esquema de una manera muy muy flexible incluso no es necesario que yo lo conozca de una manera completa que me refiero con el esquema entendamos que habrá ciertas estructuras para los archivos ciertas estructuras para la base de datos y es una manera muy simplista de ver lo que es un esquema, ¿no? Este, podemos tener una fuente de datos que es única que puede ser considerada como la fuente de la verdad, ¿sí? Claro, porque obviamente ya tienes un storage unificado con alguna estrategia de clasificación y puedes ir y hacer estas preguntas directamente sobre tu storage como para poder resolver estas hipótesis, ¿no? La escalabilidad es cuando estás en la nube viene dado de una manera inherente esto quiere decir que yo no tengo que hacer nada obviamente habrá algunos sistemas donde puedo ir y encender partes de oreskilling pero cuando estamos hablando de un lago de datos la idea es de que crezca de una manera infinita sin yo tener que preocuparme Por último no me interesa cómo vienen los datos esto quiere decir puedo tener datos relacionales puedo tener datos muy relacionales voy a tener algunos archivos muy específicos como les decía en el caso de audio, video también puede existir eso tenemos algunos clientes que lo están utilizando pues como para generar información o generar inteligencia basado en estos tendrán assets que los cuales tienen ya cierta cantidad de años o en su caso algunas décadas empiezan a digitalizar su contenido y obviamente una vez que tienen ese contenido quieren guardar en un lugar seguro donde puedan tener políticas de acceso y donde puedan proteger toda la información pero al mismo tiempo quieren obtener un análisis de esto como parte interesante de hacer esto hay varios componentes en el cloud que nos van a permitir tomar estas decisiones uno vamos a estar hablando el día de hoy de lo que son S3 si han escuchado S3 bueno pues es un ambiente masivo que crece de escala infinita como para poder guardar contenido obviamente tiene ciertas características que vamos a estar revisando por ahí que permiten hacer este tipo de ingesta más sencilla también tenemos una manera de ingestar contenido de manera dinámica esto puede ser a través de streams y también tenemos algo más tradicional que puede ser a través de batching características importantes es de que al momento de que tenemos este decoupling que les vengo hablando desde ya varios slides es de que pues obviamente a través del proceso conforme va avanzando podemos agregar varios puntos de feedback yo puedo antes de ir y lanzar un feature de una manera que nos tardemos meses semanas o años yo puedo agregar y obtener información inmediata dentro de los procesos que estoy haciendo como para poder entender que está pasando e inmediatamente accionar y bueno este ¿cuáles son todos estos beneficios? ya les hablé de algunos simplemente nada más los voy a sumarizar podemos tener ese lugar donde podemos guardar todo ese lugar donde podemos guardar todo va a tener varias características van a venir en varios formatos pero el punto del beneficio principal es que ya voy a empezar en una primera instancia a poder analizarlo guardarlo buscarlo y tenerlo clasificado ¿no? este para yo poder hacer esto necesito de alguna manera traerme esa información normalmente esa información va a venir de la mano de elementos ya más tradicionales como puede ser una base de datos como puede ser un archivo como puede ser un log ¿no? al momento de yo llevarme a la nube puedo tener la capacidad de que no necesito pre-provisionar muchas de las cosas que estoy trabajando el día de hoy vamos a ver mucho del tema que tiene que ver con serverless a mí me gusta muchísimo platicar de este tema de serverless porque aunque si hay servidores la idea es tener escala infinita sin tener una acción por parte del usuario por parte del operador por parte del ingeniero de datos o por parte de la persona que esté operando con infraestructura entonces al tener esa separación donde mis datos crecen de manera infinita y también mi cómputo crece de manera infinita es una combinación muy poderosa para dejar de preocuparme y sobre todo empezar ahora sí a preocuparme por lo que agrega valor en la operación que es ir y construir estos features que es ir y validar estas ideas y que es sobre todo construir la inteligencia de los datos algunas de las cosas interesantes de lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a aprender a leer de manera dinámica cuál es la organización de estos datos cuáles son sus estructuras y sobre todo ver que de una manera muy muy flexible en el caso de que necesitemos cambiar el mapeo de un dato hacia otro porque queremos correr cierto tipo de análisis lo vamos a poder hacer mucha de la información que está en el data lake además independiente de la complejidad y de la volumetría que tenga la vamos a poder consumir como si fuera el ejemplo más sencillo que les puedo poner es una base de datos puedo escribir algunas de estos statements en SQL y yo puedo ir traerme la información esta información después lo puedo enviar a sistemas subsecuentes para generar algunas visualizaciones e incluso lo puedo conectar con sistemas externos si queremos construir un data lake dentro de AWS la manera principal en la que tenemos nosotros de hacer esto pues obviamente son cinco pasos el primero de ellos es tener un lugar donde guardarlo en este caso el lugar donde nosotros los guardamos por excelencia va a ser S3 segundo tenemos que traer los datos ojo S3 no quiere decir que sea la panacea del storage sino que simplemente nos va a habilitar como para poder complementar muchas de las cosas que nosotros vamos a traernos como objetivo eso quiere decir que si necesito yo hacer streaming de datos muy probablemente voy a usar otro componente pero si me voy a traer un archivo muy probablemente voy a ir a S3 obviamente va a haber estrategias que vamos a ir a nosotros a hablar un poquito más adelante pero quiero que se queden con la idea de que va a haber varias maneras de traernos estos datos no S3 es un producto increíble pero si su objetivo pues obviamente guardar y resguardar muy bien la información vamos a tener un proceso de catalogamiento donde lo vamos a limpiar vamos a buscar cosas duplicadas muy probablemente estas cosas duplicadas tengan que desaparecer tendremos que también ver información sensible esa información sensible puede venir representada como información personal en números de seguridad social incluso puede ser que mi empresa o mi necesidad como empresa tener acceso a cierta información o protección de datos pues obviamente desde aquí debemos identificarla y aplicar técnicas especializadas pues como para mascar esa información o en su defecto removerla también quitaremos algunos duplicados y una vez que estamos trabajando con esto pues nos vamos a llevar esta información a quien corresponda de la manera más segura habrá en algunas organizaciones alguna segmentación de la información importante así como tenemos segmentación de los sistemas tenemos un tema de world based access tenemos un tema donde la visualización se permite para ciertos sectores de públicos o quizás se permite dentro de la misma empresa para ciertas personas entonces esa información se hará disponible de manera constante se hará disponible de manera organizada pero para eso construimos un sistema de analítica y podemos construir un sistema de reporteo que el día de hoy vamos a también estar trabajando la oferta de AWS es muy amplia como bien les decía en el inicio tenemos muchísimos productos que ayudan a su portal le voy a dar nada más una repasada como para mencionar cuáles son estos no voy a invertir mucho tiempo porque no es el objetivo pero nada más quiero que cuando vean las menciones en los laboratorios que van a estar haciendo por los mentores pues hagan sentido estos conceptos de los que estamos hablando principalmente regresándome a la parte de C3 C3 es es increíblemente escalable es infinitamente escalable además de que puede ser auditado esto quiere decir que todas las acciones que pasan dentro de este tipo de storage yo puedo saber a nivel llamada de API quién fue quien borró qué quién fue que agregó cual cosa y cuándo se hicieron modificaciones sobre un objeto en particular para en temas de compliance o para temas de si tenemos un equipo de seguridad o nos interesa proteger alguno de estos datos pues esto es muy relevante de alguna manera también podemos controlar el acceso ya sea de fuera o de alguna otra cuenta que tengamos nosotros eso quiere decir que si somos compañías hermanas pues yo puedo compartir estos datasets que viven dentro de S3 como para poder correr los mismos análisis que tú estás corriendo o para poder sacar información o quizás como para poder construir visualizaciones entonces de alguna manera nos permite hacer esto a través de poder establecer políticas y poder establecer el nivel de acceso es increíblemente rápido eso sí definitivamente Amazon está construido la mayoría de los elementos si ustedes hacen un respaldo si ustedes van y ven información de su cuenta muy probablemente en algún punto estén tocando S3 es como uno de los pilares más grandes que existe dentro de AWS no necesito hacer ningún tipo de previsionamiento no necesito poner algún tipo de storage es decir asígname mil terabytes asígname cien mil gigabytes lo que sea sino que simplemente está ahí y funciona no simplemente le agrego un nombre y automáticamente está funcionando además de que lo puedo conectar con sistemas externos obviamente también puedo configurarlo para que también sea lo suficientemente asequible en términos de disponibilidad es uno de los productos más disponibles que tenemos dentro de la oferta de AWS con más de un 99.99 de disponibilidad y eso quiere decir que muy probablemente muy rara vez se vaya por ahí a caer a excepción de un incidente que hubo en 2017 que creo que sería todo nos quedamos sin trabajar 2016 pero es un producto bastante bueno sobre todo en términos de durabilidad la durabilidad recordemos es que tanto se degrada la información si recordamos dentro de un sistema o una plataforma digital discos duros al momento de estar recién reescritos una y otra y otra vez los componentes mecánicos obviamente van a fallar pero internamente AWS ha tomado los mecanismos necesarios como para poder replicar la información y asegurar que esta siempre va a estar por lo menos disponible internamente dentro de varias zonas de disponibilidad al menos tres y de esta manera siempre va a haber un análisis interno que esté validando que la información sea que esté disponible ahí de una manera que no se desgaste entonces se refiere al concepto de durabilidad paralelamente escalable esto quiere decir que yo puedo consumirlo varios clientes lo pueden consumir al mismo tiempo en algunos casos si pueden existir race conditions sobre todo cuando hacemos algunas actualizaciones pero en el momento de hacer las lecturas de estos objetos que están guardados dentro de ese tres sin ningún problema puede ser consumido por varios clientes lo cual es una gran ventaja para nuestro caso de día de día en particular vamos a estar trabajando sobre algunos elementos dentro de ese tres y van a ver que todos van a consumirlos al mismo tiempo y no va a haber ningún impacto en cuanto al performance es increíblemente barato al día de hoy cuesta menos de dos centavos de dólar por gigabyte si quisieran llevarse todas las informaciones a la nueva y que vive en ese tres es una muy buena idea puede ser incluso más barato que otros sistemas comerciales que están allá afuera uno de los problemas más grandes de trabajar con ese tres pues es obviamente que necesitas una estructura lógica y funcional hay varias maneras de hacer esto definitivo organizar tu landing zone dentro de tu data lake pues te llevará a una estrategia muy dependiente de las necesidades de negocio pero normalmente va a reflejar mucho de las operaciones que vas a tener dentro de tu pipeline que vamos a ver el día de hoy vas a tener un área donde van a llegar los datos vas a tener un área donde vas a clasificar estos datos y vas a transformarlo que va a ser más o menos un poquito tu área de staging eventualmente estos datos van a tener que enriquecerse con otra información metadatos de otros sistemas algunas combinaciones con información de otras bases de datos de otros archivos mismos y obviamente conforme va pasando el pipeline lo que estamos intentando es de nuevo regresar a la parte de veracidad entonces existen varias estrategias como para hacer esto pero hoy día de hoy vamos a ver algunas también al momento que estemos trabajando dentro de los labs de nuevo la parte que tenemos acá de procesamiento y análisis vamos a tocar algunas de ellas el día de hoy como por ejemplo vamos a hablar un poquito de Lambda vamos a hablar un poquito de SageMaker para hacer algún análisis de inteligencia artificial vamos a hablar un poco de Aurora vamos a hablar un poco de DynamoDB y vamos a mencionar la parte de IMR junto con Atina algunos de los elementos que nos ayudan a poder soportar la operación de todo el ciclo de vida de los datos si se fijan de nuevo un aspecto interesante y donde todos estos productos se conjuntan para poder traer información pues es S3 S3 es ese almacenamiento masivo que nos ayuda a nosotros a tener por ahí mucha disponibilidad y sobre todo esa disponibilidad soporta que estos sistemas funcionen de una manera consistente y sobre todo la escala y el nivel adecuado que nos pueda agregar pues obviamente genera que los pipelines sean mayor de mayor performance ya por último esto no lo vamos a ver el día de hoy simplemente lo vamos a mencionar lo que tenemos que ver con las visualizaciones de QuickSight si vamos a construir una visualización QuickSight es un sistema bastante entretenido si alguno de ustedes ha hecho gráficas ya sea en Excel o ha trabajado en aplicación de Frontend para poder generar gráficas QuickSight ayuda mucho a traer esta inteligencia de sus datos de una manera más visual y también en años recientes han agregado una oferta mayor a la cual nosotros podemos suscribir a algunos clientes externos como puede ser Kibana o como bien puede ser incluso podemos exportar ya algunos componentes de React desde QuickSight como para mostrar las visualizaciones en las aplicaciones que nosotros estamos construyendo ¿vale? ¿qué podemos hacer con la información que tenemos en el Data Lake? que eso es lo que justo vamos a hacer el día de hoy durante las sesiones vamos a construir Quaze dentro de los datos que nosotros nos vamos a traer si se fijan por un lado tenemos todas las que son nuestras tablas este es nuestro catálogo de datos y este catálogo de datos en el primer laboratorio y el segundo lo vamos a construir después vamos a sacar información aquí sí que no se alcanza a ver pero es una query SQL estándar y esa query SQL estándar nos ayuda a traernos información de este catálogo de datos vamos a hablar un poquito no tanto de EMR lo voy a mencionar pero sí vamos a poder tener un análisis más desde SageMaker como para poder correr y validar que los datasets están ahí y que están resolviendo alguna particularidad este vamos a también hacer como les decía construir estas visualizaciones si se fijan QuickSight también es visualmente muy atractivo lo que quiere decir que es muy fácil puedo yo ir y puedo ir y crear aquí gráficas y los datasets que yo voy generando a través de pipeline de datos están inmediatamente disponibles no puedo hacer filtros puedo hacer si puedo tener una gráfica por ejemplo ya hay un tema más de Machine Learning donde yo puedo incluso hacer forecast o predicciones QuickSight también tiene un poquito de esas integraciones como para poder yo traerme toda la información puedo guardar esto como un dashboard puedo exportarlo como un dashboard y la parte más interesante que también vamos a hacer el día de hoy es de que puedo dar acceso a ciertas personas incluso ajenas a la organización como para que vayan y construyan estos dashboards o los visualicen en la red de QuickSight la parte de SageMaker ya la había mencionado pero también este catálogo de datos lo vamos a también nosotros estar generando cuando lleguemos a esta parte por aquí los mentores los van a estar ayudando también a que puedan generar su catálogo de datos vamos a traernos ciertas tablas de una base de datos que ya tenemos ahí desplegada y lo que vamos a hacer es clasificarlas y cambiar el tipo de dato para después generar inteligencia ya por último estos nada más quiero que porque va a haber varias menciones en los laboratorios que quede claro cuál es lo que hace cada uno de estos Aurora es la solución de base de datos que tenemos dentro de AWS vamos por ahí a tocar un poquito Aurora en el tema de que tenemos ya desplegado una base de datos nada más para poder correr algunas pruebas de traernos la información a través de DMS ahorita les explico qué es DMS vamos a hablar un poco más de temas de disponibilidad de datos utilizando DynamoDB Elasticsearch el día de hoy lo voy a mencionar varias veces porque cuando finalicemos el lab de Athena van a haber varias particularidades o características que definitivamente no van a estar todas ahí disponibles y queremos mencionar algunas de las alternativas que podemos hacer para trabajar con el acceso a la información de los datos dependiendo de la persona y los patrones de acceso y ya por último vamos a construir este mini modelito de Machine Learning en una de las sesiones ¿vale? De nuevo las partes que ahorita vamos a estar trabajando son estos tres catálogo acceso a la información vamos a proveer la información desde un sistema y luego vamos a nosotros a estar manejándola de manera segura hasta aquí yo con esta presentación Zahid me voy a cambiar a la que sigue ¿vale? va va yo te confirmo gracias ahí voy ya porque acá no se está reflejando el contexto se está admitir Gracias, acá ya lo he cargado pero por favor confirme Ya, podemos verlo de nuestro lado Muchas gracias Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? La primera de nuestras sesiones Antes de irnos al laboratorio Quiero darles como una muy buena introducción a esto El día de hoy vamos a tener esta sesión donde nosotros les vamos a ayudar a ingestar información de manera continua dentro del Data Lake Vamos a construir un Data Lake, por supuesto Una vez que tengamos este Data Lake vamos a sacarle los datos al Data Lake Después vamos a ver algunas técnicas como para poder ver reportes hacer un análisis y por último utilizar un tema de Machine Learning a través de StakeMaker Si todo sale bien al final vamos a llegar también a tener automatización sobre cómo construir esto de una manera sencilla Al principio nos vamos a ir paso por paso pero al final les vamos a mostrar una manera en la que Amazon tiene una propuesta como para automatizar esto incluso un poquito más Resumiendo Los patrones de acceso vienen dados normalmente pues por un montón de cosas Depende mucho de los lugares donde vengan los datos Muy predominantemente esto van a venir de cuatro lugares principalmente Van a venir de bases de datos como bien lo vamos a hacer en el ejercicio el día de hoy Vamos a tener algún tipo de string de datos Recordemos que un string de datos es un canal continuo donde está empujando la información hacia un elemento que esté constantemente escuchando Como bien puede ser les voy a poner el ejemplo de los dispositivos inteligentes Estos dispositivos inteligentes muy probablemente estén suscritos algo y ese algo normalmente va a estar empujando a la nube Por último vamos a tener las dos particularidades donde más vemos que se invierte mucho del esfuerzo en catalogar en catalogar buscar y ingestar información Esto tiene que ir bien en formato de logs Logs es un registro que avienta cualquier aplicación Normalmente como desarrolladores los utilizamos como para tener un poco más de la inteligencia de qué es lo que está pasando dentro de lo que estamos haciendo Si estamos haciendo un desarrollo muy probablemente tengamos encendido los logs de manera constante para ver cómo están funcionando las cosas cuáles son los eventos que están sucediendo qué son los elementos que estamos recibiendo y sobre todo la característica importante de los logs pues es obviamente poder utilizarlos como para poder conocer en caso que haya una alerta poder hacer algún tipo de debugging que puedes seguir utilizando Ya los archivos bueno eso es obvio tenemos por ahí archivos de muchos formatos terminaciones sistemas operativos y típicamente todo esto hace como la parte transaccional de los sistemas que vuelven a ser la parte primaria del datastore Habrá muchos sabores habrá muchos tipos de maneras en las que nosotros podemos exportar estos datos de aquí pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el lado de AWS y por último también recordemos que podemos tener otros sistemas que no vienen aquí que son un poquito más primitivos y todavía se siguen utilizando uno de ellos el FTP entonces por ahí todavía tenemos personas que están ingestando en FTP es muy común hacerlo en el área de seguros es muy común hacerlo sobre todo en algunas partes financieras se sigue trabajando en esto y aparte de los FTP pues también tenemos por ahí APIs como para ingestar la información las bases de datos dentro de AWS vienen normalmente dentro de la solución en la que podemos desplegar dentro de un equipo de cómputo algún ya sea un motor que sea comercial o algún motor open source normalmente lo que hacen es de que vienen también del lado de storage donde tenemos que asignar algún tipo de disco duro o podemos asignar algún tipo de share compartido y esto trae ciertas características que también pueden agregar alguna complejidad que yo como analista o como ingeniero de datos empiezo a tener los registros van a estar constantemente cambiando los registros van a ser agregados van a ser borrados y en algunos casos cuando tenemos aplicaciones que estamos construyendo pues obviamente también pueden llegar a ser muy frustrante que esté cambiando la información de manera constante AWS entiende bien que esto es algo que normalmente sucede pero también hay maneras de hacer más inteligencia basado en la administración de estas bases de datos un ejemplo específicamente cuando trabajas con un sistema un poco más escalable y distribuido de bases de datos como MySQL o bases de datos como Postgres empiezas a tener réplicas y esas réplicas pueden tener algún retraso en la información y ese retraso en la información puede que no siempre sea en tiempo real obviamente es configurable se acerca lo más al tiempo real posible pero esto trae ciertas características o ciertos retos de que cuando yo estoy sacando la información si no la voy a obtener en tiempo real pues puede que tenga algún tipo de compromiso ¿no? ¿qué son las cosas que podemos empezar para detectar ese tipo de cambios? bueno la más obvia sería por ejemplo ver un tema de manejo de fechas hacer algún tipo de comparación de la información podemos escribir algún tipo de trigger el cual vaya y actualice un registro en particular o bien en alguno de los casos la manera más primitiva sería irnos a esos blogs una de las ventajas de trabajar de nuevo con AWS es que todo esto lo podemos automatizar ¿no? simplemente yo me puedo ir puedo traerme esos cambios puedo tener una función lambda esta función lambda puede aventar por ahí un stream de datos y definitivamente esto va a terminar dentro de mi data log ya estoy hablando de conceptos aquí un poco más nuevos de funciones lambda estoy hablando de kinesis pero conforme vayamos avanzando voy a ir a ir explicándolos poco a poquito aquí la idea es de que todo esto se puede capturar se puede automatizar y obviamente podemos sacar mucho provecho del cual yo no puedo perdón yo no necesariamente puedo ir manualmente a leer los registros o hacerlos a través de una búsqueda esto se hace a través de automatización la comparación similar a esto lo que estábamos haciendo aquí yo también puedo leer distintos snapshots de una base de datos estos snapshots de una base de datos pueden vivir como un archivo pueden vivir como un respaldo idealmente quieres que esto sea como uno de los últimos recursos que vayas a utilizar al momento de estar haciendo el análisis sobre todo porque puede ser bastante lento las lambdas por ahí tienen algunas restricciones en cuanto a manejo de memoria manejo de tienen un timeout por ejemplo de 15 minutos y si tenemos algún respaldo que es lo suficiente grande por ejemplo respaldos binarios respaldos que estamos haciendo snapshots alguna vez trabajé en alguna base de datos que exportaba cientos de gigabytes entonces correr algún tipo de análisis sobre un binario sobre un texto puede llegar a ser bastante complicado lambda simplifica muchas de estas operaciones pero también hace que las limitantes sean un tema sobre el cual tenemos que trabajar mucho ¿cuáles son de las otras características que podamos tener? bueno podemos empezar a capturar estos cambios de tal manera que podamos tener un trigger y ese trigger es específicamente como para capturar algunos de los eventos específicos déjenme regreso un poquito para poder explicar esto un poco mejor de alguna manera estoy yo pidiendo estos datos luego estos datos se me están regresando todo bien hasta aquí pero ¿qué pasa cuando hago algún cambio algún update? bueno no pasa nada simplemente lo mando a kinesis y eventualmente aparece dentro de mi S3 pero ¿qué pasa cuando empiezo a borrar? aquí es donde empezamos a tener algunos de los conceptos que yo les decía si lo estoy teniendo en mi labo de datos ¿cómo detecto esos detas? ¿cómo detecto esos cambios? automáticamente Lambda puede ayudarnos a resolver este caso de uso de dos maneras la manera más fácil y que es menos recomendable es pues obviamente teniendo algún tipo de trigger y escribiendo y suscribiendo de manera síncrona estos streams de datos a los sistemas que nosotros tenemos aquí desplegados aquí estoy trabajando en MySQL dentro de MySQL tengo algunos cambios de información y luego esos cambios de información quiero propagarlos directamente una función Lambda sin hacer nada más sí, sí se puede definitivo lo hacemos otra vez de un store procedure y ese store procedure lleva cierto formateo sobre todo yo tengo que hacer una referencia a esta función Lambda pero eventualmente ¿a qué nos lleva esto? imaginen que tengamos que hacer esta operación cientos de miles de veces si es una base de datos muy complicada muy grande pues obviamente esto significa que yo tengo que ir y desplegar cientos de estas funciones o cientos de estos store procedures ¿no? entonces no es algo bonito definitivamente también pudiera ir y escribir una función que haga esto de una manera más automatizada pero también tenemos algunas características dentro de la API que nos ayudan a resumir esto un poco más ¿no? AWS por ahí tiene un tema de captura de datos a través de streams que no es otra cosa más que detectar de una manera automatizada estos cambios de los que yo les estoy hablando y particularmente les quería poner el ejemplo de DynamoDB DynamoDB es una base de datos no SQL que soporta este tipo de streaming el streaming significa que yo esos cambios los puedo detectar esos cambios pueden venir de la forma de updates pueden venir de la forma de deletes pueden venir de la forma de agregar información inserts y automáticamente a través de este streaming de datos Lambda e Kinesis al hacer la combinación de procesamiento de este stream de datos pueden determinar cuál fue el cambio en específico sin yo tener que hacer mucho créanme internamente hacer esto son las llamadas de API muy sencillas el código es bastante sencillo y es mucho más sencillo de administrar en temas de que hago mi suscripción una sola vez y una sola vez es más que suficiente ¿no? ¿Por qué mencionábamos el caso de que es muy difícil traerte los cambios en los logs ¿no? Les hablaba yo por ahí administrar algún tiempo clusters de MySQL donde teníamos que sincronizar una instancia con la otra como para poder tener información pero obviamente también son sistemas que pueden sufrir algunos fallos o algunos retrasos o algunas saturaciones ¿no? Esto era algo muy común que veía de repente tener que ir y buscar el archivo traerte la definición entender el esquema después buscar cuál fue el fallo y luego hacer la réplica en el punto exacto ¿no? Todo esto era manual y la verdad era que muy difícil de diagnosticar y muy probablemente ibas veía documentación y era frustrante ¿no? Porque no había una manera de dónde sacarla y que te ofreciera porque dependía mucho del motor que tenías encendido de las características de la base de datos de las restricciones que le habías puesto ¿no? Entonces definitivamente este es un tema que quieres evitar y para esto Amazon vamos a ver una de las soluciones el día de hoy tiene dos en específico ¿no? La primera es el servicio de DMS DMS definitivamente hace que te olvides de todo esto ¿no? Simplemente vas lo prendes y automáticamente sabe qué hacer con la base de datos oye que si es Oracle oye que si es Windows Server oye que si es MySQL además no le interesa ¿no? Simplemente tú vas das de alta la conexión y automáticamente empieza a replicar los datos ¿qué pasa cuando los datos son no compatibles? ¿no? Porque en algunas ocasiones me podré traer una base de datos de Oracle pero resulta que no la quiero poner en S3 resulta que la quiero poner en MySQL ¿no? Hay una manera intermedia de hacer esto a través del esquema de Commercial Tool no lo vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer algo similar cuando estemos trabajando con Glue pero esta herramienta tiene la particularidad de que no simplemente te ofrece una sugerencia sino que además te genera el código necesario o los store procedures o las funciones dependiendo de la base de datos con la que estés trabajando como para ir y hacer las modificaciones o adaptaciones al tipo de datos ¿no? Por ejemplo puede que en Oracle el tipo de datos sea un double pero resulta que en MySQL tiene que ser un link con cierta capacidad no asignada por decir algún ejemplo muy sencillo automáticamente este producto puede detectar estos cambios y te puede sugerir los necesarios que tienes que aplicar ¿no? El día de hoy particularmente vamos a hacer la parte de la réplica en los casos de uso que les di caen dentro de la cuestión de modernización modernizaciones por ejemplo ya no quiero pagarle Oracle pero quiero irme ahora a poner todo dentro de AWS y dentro de AWS voy a utilizar MySQL por decir un ejemplo ¿no? O me lo voy a llevar todo a Stree y yo voy a ir generar mi pipeline de datos me ayuda también a hacer migraciones uno de los elementos más particulares para los que hemos utilizado DMS y el control de cambios a través del esquema 2 este ha sido para poder migrar información este y esa información de repente nos la podemos traer de manera constante una vez que ya tienes la información dentro de la nube es cómo la aseguro que de una manera frecuente al día de hoy nos vayamos a traer toda la información que necesitamos como para poder asegurarnos que la tenemos al día les recuerdo que como les decía en el inicio el tema de datos la veracidad de estos datos es muy importante y sobre todo la velocidad en la que la podamos tener vamos a construir algo muy similar a este deployment donde vamos a tener de alguna manera un servicio que va a estar controlando todo y luego este servicio va a tener por ahí algunas réplicas y estas réplicas van a aventar dentro de S3 para después nosotros construir inteligencia cuando lo vean van a poder ahí ver dentro de S3 que hay un montón de archivos no se preocupen por la estructura de estos archivos los archivos automáticamente vamos a utilizar un elemento en el próximo laboratorio para poder darles más estructura pero por ahorita van a ver un montón de archivos CSV con el nombre de la tabla y una secuencia normalmente se utilizará en cualquier otro software como para exportar datos van a tener una estructura muy similar en cuanto al manejo de buckets ya viene el concepto aquí aplicado cada uno de nosotros va a ir y crear un bucket en particular si necesitan ayuda con esto los mentores les van a ayudar a entender un poquito más de la estructura de estos archivos y así a fin de cuentas lo que vamos a hacer en un ratito más se va a ver algo así que es la parte que venimos platicando en un inicio ya nada más para que se lo lleven del lado de S3 como les decía es un servicio que les ayuda a ingestar archivos pero la realidad es de que no solamente nos ayuda a ingestar archivos sino que se conecta con otros servicios es como el backbone de AWS y ese backbone va a venir soportado de varios servicios complementarios les podría platicar que lo hemos utilizado pues para conectar algunos clientes de FTP es tan sencillo como voy prendo la opción y automáticamente ya tengo un punto de entrada como para conectarlo con un cliente de FTP tradicional en este caso es un security pero muchos de los clientes tradicionales de FTP soportan esas opciones además tengo métodos más tradicionales de conexión directa así como si tengo conexión intermitente puedo utilizar los métodos tanto de multiparte o si tengo una muy buena conexión pues también puedo acelerar la transferencia a través de punto a punto cuando hablamos de estos conceptos que para algunos de ustedes pueden ser nuevos no es otra cosa más que hacer algún tipo de streaming de datos donde yo tengo mi objeto original el software determina que lo podemos partir en pedazos más pequeños y estos pedazos más pequeños viajan en la nube a través de la red y luego una vez que están en la nube se vuelven a combinar esto se hace a través de tener varios despliegues los despliegues que nosotros vamos a ver aquí nada más a muy muy alto nivel tiene que ver con cómo se encuentran estos posicionados globalmente en AWS y por eso no se preocupe AWS automáticamente los asigna y te ayudan a poder distribuir las cargas de una manera que no tengas que preocuparte por saber en qué parte del mundo va a ser la más eficiente la menos costosa AWS se encarga automáticamente de asignar el nivel más alto operativo podemos también hacer un análisis un tantito más tanto predictivo como un poco más de costos un poco más de permisos existen varios componentes en el cloud que nos ayudan a nosotros a hacer eso tenemos el security hub tenemos también elementos como Macy que también ayudan a detectar utilizando inteligencia artificial cuáles son los elementos que viven dentro de esta información porque imagínense que ahora que estamos subiendo datos los ingenieros de datos de repente por ahí se les va y empiezan a subir la información de las INES las tarjetas de crédito y esto lo podemos cachar en etapas muy tempranas del desarrollo el proceso de cómo subimos a S3 es muy sencillo simplemente tenemos un endpoint este endpoint lo podemos conectar a nivel API o lo podemos hacer a través de la consola el día de hoy lo vamos a hacer a través de la consola una vez que ya estamos dentro de la consola podemos suscribirnos a estos cambios esto se toma en cuenta como si fuera un evento y un evento de nuevo si están utilizando cualquier API o han utilizado cualquier API no necesariamente de alguna aplicación sino en general van a ver que muy conjuntamente van a ser listar ingestar borrar actualizar y administrar entonces esto se puede capturar se puede reaccionar a esos eventos y normalmente los mismos eventos van a generar mayor una carga más de metadatos esos metadatos yo los puedo utilizar también para llevármelos de regreso a otro bucket en el caso de que ellos estén haciendo un tipo de análisis ese análisis puede venir dado también de una manera secuencial y esa manera secuencial nos va a permitir a nosotros entregar la información tabaconecta es algo que no voy a hablar mucho de hoy simplemente lo quería mencionar para decirles que si yo tengo las capacidades o las necesidades suficientes dentro de una empresa como para conectarme directamente a la red de AWS lo puedo hacer a través de un proveedor esto quiere decir que tal cual me entregan a mí una fibra y esa fibra llega a mis instalaciones pero con la ventaja de que si yo estoy trabajando en mi lugar en mi oficina pues esa fibra automática que tengo pues es como si me conectara directo a S3 en algunos casos eso puede ayudar a aliviar algunos temas de transferencia para no tener que pagar algunos de los métodos que puede que no estén disponibles en todas las regiones ¿no? De IASIN por ejemplo es uno de esos elementos que se pueden utilizar pues para poder llevarte la información a la nube puedes tener aquí un sistema compartido como normalmente a través de un NFS y puedes instalarle un agente por ejemplo si estamos utilizando algo como VMware un servidor y automáticamente se puede hacer una réplica a la nube de estos datos para temas tradicionales si están trabajando en una empresa donde tienen un IT muy tradicional ellos simplemente lo van a ver como un programa nada más que está corriendo ¿no? y tiene interacción con la red de tanto de AWS como la red nuestra y la transparencia de la información es de que siempre queda un registro de cuáles son los datos que se movieron cuáles son las operaciones que se hicieron así como la consistencia de datos de una vez que ya se cuenta con toda la información ¿no? AWS corre métodos para asegurarnos que lo que estamos enviando realmente es lo que estamos recibiendo entonces es una de las ventajas de utilizar el agente de sincronía de datos ¿no? Si yo lo hago a través de la API pues obviamente sí me va a funcionar pero no voy a tener muchos de estos beneficios como lo puedo hacer a través de la gente suponiendo que estoy migrando una cantidad masiva de datos o que tenemos muchísimos archivos pequeños pero que también la volumetría es enorme ¿no? Esta parte está muy interesante como les decía S3 lo puedes habilitar como si fuera un endpoint el día de hoy no lo vamos a hacer pero quiero que sepan que se puede hacer y es tan fácil como ir y prender esta solución vamos al panel 1, 2, 3 y listo ¿no? Entonces así de sencillo es ir a hacerlo opciones que no están disponibles en nuestra región podemos también utilizar discos duros podemos utilizar los métodos de almacenamiento de AWS oficiales de tal manera de que yo no me quiero esperar no puedo pagar Direct Connect de alguna manera puedo pedirles que me manden una unidad de storage disponible que viene en varios formatos ¿no? Ya incluso hay una más pequeña que la idea es de que bueno yo la conecto a mi red base a mi información se la mando por correo o tradicional AWS o por un FedEx o lo que sea y automáticamente AWS se asegura que tenemos la información ahí puesta Ya resumiendo la parte que yo les venía platicando de Analytics que tiene que ver más con el tema de streaming perdón ingesta que tiene que ver con el tema de streaming lo normal es utilizar Kinesis y ya tenemos una opción basada en Kafka ¿no? Para los que han utilizado Kafka Amazon ya tiene por ahí una oferta 100% manejada de tal manera que yo no me tengo que preocupar por ir ponerla establecer un clúster manejar los nodos cómo lo configuro automáticamente AWS nos va a ayudar a hacer eso si alguno de ustedes trabaja más del lado de frontend y ha utilizado elementos como 360 de Google Analytics o la Analytics tradicional o alguno de los otros sistemas de monitoreo de las cosas que están sucediendo a través de los eventos de los usuarios toda esa información es increíblemente valiosa ¿no? Y Amazon también tiene por ahí una oferta como para poder traernos esa información pero muy normalmente el método que se utiliza para hacer esto es basado en streaming ¿no? También por ahí hay una se pueden mandar algunos baches pero bueno en particular el stream de datos es un caso muy muy común para lo cual vamos a tener unos componentes de los componentes el día de hoy nada más vamos a hablar un poquito de streams estos tanto de Firehooks como de Analytics son como para poder tener un buffer de información de alguna manera si yo estoy recibiendo muchísima muchísima información y los sistemas están a punto de ser sobresaturados también puedo empezar a hacer como una delegación de esta información a otros sistemas para que empiecen a empujar ya sea a funciones Lambda ya sea S3 ya sea otros sistemas de análisis o incluso pudiera yo correr analíticos en tiempo real ¿no? La verdad es que es muy impresionante si tienes digamos un device de IoT y este device de IoT está en BNB información y lo quisieras consultar en tiempo real yo puedo suscribirme al stream de datos correr una query en SQL y saber la información que está sucediendo ¿no? Es algo que también consume muchos recursos en temas de que hay que ir y provisionar también estos recursos previamente algunos de ellos con costos diferentes pero para casos de eso en particular se pueden hacer ¿no? Kinesis resuelve mucho del pegamento que hay entre el envío de la información y el consumo de la información si lo viéramos más como un tema de publish subscriber pues obviamente Kinesis ayuda mucho a hacer las veces de ese publisher y ese subscriber ¿no? Habrá clientes muy particulares que se pueden escribir se pueden generar a través por ejemplo de las librerías de KCL esto es cuando ya tienen un caso muy 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 avanzado ¿no? De que estamos teniendo millones de usuarios y queremos tener muchísimos clientes que puedan soportar la operación la recomendación de sistemas por la KCL pero el 90% de las veces van a trabajar más con un lambda o van a trabajar con un EMR cluster que también vamos a estar mencionando por ahí casos que particularmente a mí me ha tocado trabajar de mi día a día pues es obviamente si yo tengo un cluster yo tengo un cluster de Kubernetes y estoy corriendo algún tipo de análisis de logs o estoy en un subscriber también puedo perdón puedo publicar estos logs a través de Fluentd y mandarlos a Kinesis y obviamente el análisis de Kinesis puede terminar en varios lugares a través de Firehose la idea es de que yo puedo construir inteligencia puedo tener dashboards puedo tener esa información guardada para eventualmente traerme el análisis o simplemente puedo tenerla en un data warehouse para después hacerle algo cuando estamos hablando de Kinesis ya nada más para cerrar esto porque lo van a ver ahí un poquito mencionado en el laboratorio es de que estos datos tienen un poquito de son temporales y al ser temporales pues es un stream que está disponible por lo general de un día a siete días esta información lo que quiere decir es que necesita ser llevada a otro lado o a un storage que pueda permitirnos replicar esta información dentro de la ventana de datos puedo ver todos los elementos que se modificaron tal cual como se fueran llamadas API hay una manera de hacer un tipo de debugging por así decirlo lo más que debugging sería un tipo de auditoría donde yo puedo ir y hacer un replay de todos los eventos que sucedieron y de cómo se transformaron los datos y para esto se hace un tema de sharding para provisionar un sharding automáticamente al momento de tu provisionar kinesis vienen por ahí algunos cálculos no hay nada de que preocuparse del otro mundo pero si hay algo que tomar mucho en cuenta es de que cuando estás generando streams de kinesis pues obviamente tienes que la información que está ahí va a tener que ser pausada temporalmente o en su caso vas a tener que resuscribirla dependiendo del tipo de update que hagas ¿vale? Bueno, tenemos un caso de uso muy muy particular de escala o queremos traernos alguna caja carga de trabajo más legacy o que venimos a utilizar un sistema más escalable podemos venirnos a trabajar con Kafka si han escuchado por ahí de Kafka la idea es la misma tenemos aquí bueno, aquí la idea es trabajar un poquito más con brokers los brokers tienen tópicos y los tópicos puedes suscribirte y te puedes suscribir a través de un cliente la idea es de poder streamear estos datos también pero en términos reales pues son básicamente lo mismo tenemos igual suscripciones de estos productores y obviamente se puede leer esos tópicos aquí nada más cambia el nombre de Shards por particiones pero la solución es la misma con la ventaja de que viene ya manejada si nos fuéramos un poquito más específicos porque bueno eso no de que sea lo mismo no me ayudó a resolver mucho las dudas de entonces cuando necesito Kafka cuando necesito Kinesis pues depende con la integración que quieras hacer si ya estás trabajando más del lado de AWS tienes mucha experiencia con la API pues obviamente quieres como la experiencia nativa definitivamente Kinesis va a ayudarnos más con eso pero si del otro lado tenemos instancias como de Apache Subkeeper o tenemos algún cliente que necesite estar estableciendo la conexión de manera constante o que cuando un evento escala sea de una manera más transparente como el caso que les decía de Kinesis que puede ser un poquito más complicado pues en este caso la solución de Kafka manejada nos va a servir más para poder manejar ese tipo de riesgos sobre todo si tenemos una operación muy cambiante si queremos sacar el mejor provecho de nuestro dinero y si queremos escalar de una manera muy rápida lo mejor sería irnos con la solución manejada de Kafka ya por último la solución que ya les hablaba esto ya hablamos de la solución de IoT aquí tenemos al menos dos tipos de procesamiento en el de abajo pues obviamente estamos empujando los archivos estos archivos solamente son utilizados para hacer un análisis posterior y en la parte de acá arriba estamos haciendo más un análisis en tiempo real estas son arquitecturas lambda que se conocen con la ventaja de que además puede utilizar componentes todos 100% serverless en este caso se puede construir de tal manera en la que yo no tenga que levantar ni un solo pedazo de infraestructura ni un solo fierro automáticamente voy a tener mis subscribers a través de los tópicos que en este caso puede ser a través de un API pero bien esto puede ser un IoT port y puede utilizar algunas técnicas de detección más avanzadas como para poder saber si existe algún tipo de anomalías y mandar algunas alertas lo mismo podemos hacer con EMR hoy lo vamos a ver nada más por encima y voy a hablar un poquito más de la parte de logs para ya ir cerrando un poco ya casi terminamos para poder irnos al laboratorio y darles tiempo suficiente los logs son uno de los medios más principales del cual podemos obtener inteligencia dentro de las instancias de cómputo y no necesariamente tienen que ser las que están en la nube pueden ser mi máquina local pueden ser las máquinas que están en premise y CloudWatch en este caso nos va a ayudar a concentrar todo este tipo de información hay un agente que también se despliega pero también de alguna manera lo que pudiéramos nosotros construir un agente en Kinesis y utilizarlo en las librerías de Kinesis y poderlo suscribir y enviarlo directamente a Kinesis pero la manera más fácil si lo quisieran empezar al día del día mañana es a través del agente de CloudWatch es un ejecutable no necesita ningún permiso en particular dentro de la máquina a menos de que esté dentro de AWS si necesitan asignarle un rol y como les decía pues pueden construir también algo que se lleve conjuntamente con lo que ya venimos trabajando de Kinesis hasta ahorita es nada más la evolución me voy a regresar nada más para que vean que la idea es la misma tenemos CloudWatch tenemos Kinesis y luego ya tenemos un análisis más complejo en el tiempo real y otro donde simplemente tenemos los históricos también hay opciones nativas si nos queremos ir más por el lado de ser más cloud native no quiero depender de AWS AWS está haciendo temas de vendor locking que puede ser obviamente pues puede utilizar algo más como Flumd o Flumd como para poder suscribirnos a ciertas partes del sistema y luego empezar a streamar información y esa información depositarla Log4j existe desde hace muchísimo basada en Java tiene por ahí ciertos agentes donde tú puedes ensufar la información y casi todos los productos de AWS son compatibles ¿no? ¿Cómo se ve esto ya en el gran esquema de las cosas? Si estábamos utilizando bases de datos lo mejor es utilizar el servicio de MS sobre todo por lo que vimos de los eventos capturar estos eventos las diferencias esto puede llegar a agregar mucha complejidad hoy vamos a trabajar un poquito más de este lado del DMS dentro de nuestro primer laboratorio para la parte de logs lo recomendable es trabajar a través de un agente este agente nos va a ayudar a capturar los cambios que nosotros tengamos en la información y obviamente como esta información va a cambiar muy rápido lo mejor es hacerlo a través de Kinesis y para enviar estos datos al Data Lake pues podemos utilizar Firehose es simplemente una manera de conectar Kinesis con un elemento que nos va a ayudar a depositarlo en el sistema B en este caso el sistema B pues va a ser S3 y ya por último si necesitamos ingestar información ya sea de legada en este caso que viene de legacy viene en prem tenemos el agente de DataSync que nos ayuda a mantener la consistencia de los archivos y asegurarnos de que lo que tenemos acá va a ser en la nube exactamente lo mismo que estamos buscando la oferta es bastante grande también bastante vasta bastante rica sobre todo en temas de variedad puede llegar a ser un poco abrumadora pero muchas de las veces con todo lo que está aquí estas primeras cinco soluciones es que vamos a solucionar el 80% de los casos venga Zahid me ayudas por ahí a llevarlos al primer laboratorio lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a mandar datos de una base de datos tradicional y la vamos a depositar dentro de S3 tenemos aquí una lista de participantes que los mentores les van a explicar cómo se utiliza algo que les quiero decir es que si es la primera vez que utilizan AWS o el panel les parezca nuevo sigan pregúntenle a sus mentores ellos van a estar ayudándolos a guiarlos las dos recomendaciones que yo les puedo dar es de que uno vamos a usar cierta región en particular que no viene preconfigurada ellos van a ayudar a cambiar esta región hay ciertas credenciales como no hay unas credenciales preasignadas para cada uno de ustedes si hay suficientes como para que vayan y tomen una de estas dentro de la spreadsheet van a encontrar esta referencia donde viene el username el password y la URL les recomiendo escriban su nombre de esta manera sabrán que estarán ustedes utilizando cierta credencial en particular si se llegan a trabar o se frustran por favor háganoslo saber en el caso de que digan bueno a mí no me interesa hacer el paso por paso pero sí me interesa saber cómo se construye esto tenemos ya un caso resuelto que sería el del estudiante cero en el caso de que quieran hacer algo más como ingeniería inversa de que ah mira voy leyendo laboratorio pero al mismo tiempo voy viendo cómo se construye pueden hacer referencia a todo lo que ya está construido como estudiante cero si no lo quieren construir de principio a fin entonces los mentores van a estar también respondiendo dudas muy específicas oye qué hace esto para qué sirve aquello entonces siéntense libres de trabajar con ellos ellos son expertos en esto su día a día es meramente resolver todas estas cuestiones y nos vemos a qué hora tenemos ahí ahorita son las 11.02 podemos considerar que son justo las 11.00 antes de irnos directo a los breakout rooms tenemos una pregunta bueno más bien me mandaron una pregunta y creo que es interesante compartirla me preguntó Joaquín Casanova que en el caso para la ingesta de datos cuál sería una razón por la cual no usar una herramienta de Amazon o usar otra open source como Apache Nifi él comenta que usa Apache Nifi pero precisamente tiene ese caso donde sube datos de un sitio local a S3 y cómo podría decidir la mejor opción Aldo o alguno de ustedes quiere decir algo antes de que yo diga algo adelante adelante venga aquí la realidad es de que el ecosistema de AWS se nutre por justo mismo la variedad de herramientas las ventajas que tiene de poder ir y utilizar alguna de las herramientas como DataSync en particular es de que uno tiene la parte del soporte de carga en multicarga lo que puede decir es que puede hacer streaming de datos puede hacer verificación de los datos además de que particularmente puede cerrar esos accesos a algunos usuarios en particular no puede asumir ciertos roles y esos roles podemos delimitar quiénes son las personas quien tiene acceso a exportar esa información y ponerla de regreso no quiere decir que esto no se pueda lograr a través de software open source de hecho se puede lograr a través de software open source incluso lo puedo hacer yo a través de incluso algo tan sencillo como copiar los datos y habilitar un endpoint y ese endpoint copiarlo a través por ejemplo algo más sencillo como un FTP los problemas que vienen de hacer eso obviamente es uno la validez de datos obviamente cuando tú vas y generas los datos que tienes dentro de tu home frame o de tu local pues obviamente quieres que tenga el mismo signature una vez que lo estás poniendo dentro de un sistema como puede ser S3 la parte de ir y hacer esto directamente con las herramientas de AWS es que también por ejemplo si utilizas un tema de aceleración este te puede conectar al endpoint que te pueda dar mejor llámeme un rendimiento y performance en la conectividad entonces si yo estoy basado en Estados Unidos muy probablemente al momento de hacer una conexión me lleve al endpoint más cercano y este endpoint más cercano nos va a ayudar a que tengamos mayor performance mayor velocidad al momento de subir los datos que puede ayudar cuando tienes problemas de conexión o tienes bandwidth limitado este tipo de aceleración en realidad está haciéndose a nivel de edge y obviamente se está empujando la información no hay nada que no permita utilizar alguna herramienta open source personalmente también algunos de nuestros clientes utilizan clientes que ellos mismos han generado como para poder subir información a la nube o en algunos casos habrá algunas extensiones incluso tanto de VMware como para poder hacer réplicas algo que no vimos aquí existe lo que se llama el file storage gateway ese gateway es un device que puede ser tanto físico como puede ser virtual y que puede vivir dentro de tu VMware y hace las mismas veces de esto la ventaja que tiene que si utilizas la versión de AWS es simplemente eso permisos redundancia asegurar que la información está correcta y obviamente que no tienes que hacer el setup porque definitivamente es nada más ir y lanzarlo y ponerlo lo instalas y simplemente te olvidas de lo demás no tiene nada que configurar nada automáticamente funciona en algunos casos como en el caso del storage gateway si hay que configurar permisos pero es todo no sé si quieres saber algo más sobre la preferencia de herramientas solo un detalle más realmente como tú decías existen trade-offs al final y eso es lo que tenemos que analizar usar algo nativo de nube tiende a ser muy cómodo realmente Amazon ha hecho un enorme trabajo por hacer que la sinergia entre sus diferentes productos sea muy útil aunque así como decías hace rato existen cientos quizá miles de casos de uso para clientes entonces a lo mejor la combinación de una tecnología incluso a veces propietaria hay clientes que desarrollan sus propios productos para sus propios casos de uso y después a lo mejor porque eso no existe en el mercado todavía y nos hemos topado con eso y en ocasiones incluso la necesidad de emigrar de esa tecnología propietaria a una tecnología open source o una nativa de nube entonces siempre hay que estudiar el caso de uso siempre hay que pero es bueno tener conocimiento de lo que ofrece todo mundo creo que ese es uno de los mayores retos de la ingeniería de datos existen tantas opciones allá afuera que no podemos señalar una como la mejor sino más bien es estar conscientes de lo que existen de sus pros con sus diferencias y los trade-offs para poder tomar una decisión ¿cómo se llama? informada tengo un clite nada de platico la anécdota nada más relacionado ellos están migrando sus bases de datos de Oracle se las están llevando a WSA y pues obviamente Oracle tiene muchas soluciones propietarias ahorita el problema que ellos están utilizando o más bien están teniendo es que están utilizando están queriendo traer los logs para construir inteligencia pero la herramienta no les está permitiendo tener como ciertas características de la información o los metadatos de sus logs porque también para ellos son importantes entonces ahorita están queriendo mover a una solución más nativa como lo es DMS como para poder traer esa información y que además la herramienta les esté arrojando los metadatos entonces esos pueden ser algunos de los factores que pueden inclinar a esas herramientas desgraciadamente así como un árbol de decisiones de decir bueno si estos son los casos de uso no como son tan vastos puede que a veces sea un poquito más complicado pero yo siempre la parte que vemos muchos hay y complementando lo que dices es como hacer pequeños POCs de voy me traigo un registro una tabla me funciona no me funciona es económicamente viable es económicamente escalable porque también algo que pasa mucho es que tú lees que Amazon resuelve maravillas pero una vez que estás usando el producto encuentras un poquito más de limitantes y las limitantes necesariamente son tecnológicas puede ser que el caso de uso de la API o la autenticación que está manejando Amazon no necesariamente es compatible con el sistema sí definitivamente qué bueno que mencionaste lo de los pesos porque al final somos ingenieros y no todos vamos a ser expertos en todas las tecnologías entonces siempre vale la pena entrar a revisar me sirve no me sirve qué pasa que me sirve con 10 me sirve con mil me sirve con 10 mil o un millón hay que hacer ese tipo de pruebas para regreso tomar una decisión informada gracias Chesco de nada tenemos más preguntas ahí o vamos a lo que sigue creo que ya podemos ir a lo que sigue chicos los voy a mandar a Breakout Rooms entonces los Breakout Rooms van a ser grupos equitativos entre todos los que estamos presentes con cada uno donde va a haber uno de los mentores presentes incluso incluido Chesco para que puedan realizar la actividad del laboratorio entonces ahorita como no hay nada más de una vez voy a abrir los Rooms y nos vemos a cada quien ahí va hola hola Chesco hola a todos voy viendo que se van uniendo chicos les vamos a dar unos 5 minutos de Break tómense un descanso si les faltaron algunas actividades no se preocupen pueden tomar estos 5 minutos para junto con todos los mentores terminarlo creo que la mayoría les faltaba realmente muy poquito usemos el chat de Zoom por favor de las personas que están presentes quienes faltan de terminar además de mí yo este yo voy apenas en la hoja 11 ¿cuánto? porque están usando mi instancia ¿tuviste un problema con la instancia Joaquín? tuve un problema porque alguien está usando la instancia que cree bueno yo soy Joaquín y no tuve creo que fue alguien más creo que es José el cobre la instancia a José le robaron sus instancias ahí el usuario el estudiante número 24 ok alguien más lo está usando ok para que no nos cause problemas yo te sugeriría José te va a tomar un poquito más pero podemos trackear al 24 y que vuelva a hacer ese paso o José ah ok no más bien tú eres el 24 o mejor crea una segunda instancia y usa en lugar del estudio en 24 agrégale tu nombre nada más y hay que asegurarnos de usar esa habilidad que hay de servicio va a tomar a lo mejor unos 3 minutos puede que nos comamos puede que te comas un poco el tiempo de la presentación pero puedes ir adelantando los otros endpoints vale que son las páginas posteriores eh eh o sea y nada más para recordarles todo esto lo vamos a tener activo todo el fin de semana entonces no no se frustren o sea si alguno de ustedes quiere ir a hacerlo o algo le salió mal este en la comodidad de su casa va a estar activo hasta más o menos el lunes en la noche porque tampoco quiero ponerlos a chambear el fin de semana este entonces por ahí si quieren darle una revisada empezar de cero el ambiente está hecho para ahí se va a destruir automáticamente el lunes en la noche entonces mientras tanto pueden ir y jugar con él eh tienen permisos pues como para explorar lo del laboratorio sin ningún problema entonces si se atrasan como les digo este o quieren brincarse algo también pueden usar algunas de las cosas del estudiante cero ojo el estudiante cero en el próximo laboratorio tiene algunas cosas incompletas este pero el 80% de eso está funcionando por si alguien se queda atrás pues obviamente puede utilizar los resultados previos del estudiante cero ejemplo el estudiante cero ya tiene enpoints ya tiene los bocets ya tiene por ahí un catálogo eso es lo que me refiero regresamos a las 12 entonces regresamos a las 12 voy a compartir mi pantalla nomás para que vean que si estoy avanzando deja cuál es esta cuando llegues a la hoja 18 eso es opcional gracias 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 Gracias. Ese boquet es el que estamos usando todos en general, nada más para que lo tengas en cuenta ahí. Y dentro del boquet va a haber subcarpetas, ¿vale? Y esa información viene dentro del Excel. Gracias. Ese es de arribita. Ahí vas a encontrar todos los estudiantes. El 13, ahí tienes tu DNS sample. Ahí está toda la metadata. Están, por ejemplo, métete a Sport Leaks o algo así. Ese era el State in Data, está bien. Y ahí vas a ver algunas de las cargas. Conforme se van generando, obviamente tiene un método un poquito secuencial. Este lo puedes descargar y tiene que venir arriba el esquema que detecta automáticamente y abajo los datos. Si tienes Excel o algo así, debería abrirlo. Tengo Numbers, que es el equivalente. Venga. Nunca me animé a pedir la licencia de Office en Wise. Yo entre Numbers y OpenOffice o como sea que se llame ahora, LibreOffice. LibreOffice, claro. LibreOffice, ¿no? Y ahí puedes ver incluso las estadísticas de la ejecución de todo lo que te trajo. Si quieres, vete a Top Watch Metrics. Van a tardar un rato. Entonces, es importante mencionar, pues, obviamente que estas son temporales. Si el ejecutor entra en los últimos minutos, hora, segundo, pues, es conforme se pueden ir filtrando. Entonces, esto es lo que se debería ver. Y hasta aquí llegaremos. La parte 18 que yo les platicaba. Por ahí, Beatriz del equipo donde está conmigo me hacía una pregunta muy buena, ¿no? De qué pasa si la base de datos constantemente necesita estar replicando información. Que no es nada más un dump. Entonces, les estaba platicando que DMS tiene como tres estados. O es un pipeline también, ¿no? Donde tú puedes adquirir los datos. Una vez que tienes los datos, vas a usar el esquema Conversion Tool, el SCT. Desde ahí puedes hacer aplicar cambios y hacer transformaciones a los datos en el caso de que sea necesario. Habrá algunas bases de datos propietarias que tienen algún tema. Por ejemplo, estos procedures, de functions o de alguna particularidad. Que al llevártelo a otro sistema. Por ejemplo, puede ser una base de datos propietaria de Oracle. O te la llevas en MySQL. Entonces, automáticamente te va a dar esa diferencia. Va a ser lo más posible por entregar la consistencia. Va a favorecer consistencia. Entonces, vas a tener un resumen previo. Se ve como un IDE donde haces un div. Ese div te va a permitir aplicarlo o no aplicarlo. Tú eres libre de tomar la decisión. Y intimadamente va a ser la conversión, ¿no? En el sistema Target. Ajá. No. Entonces, si quisiéramos hacer eso continuamente, pudiéramos usar una réplica. Pero ahorita, para el ejercicio y el laboratorio no lo vamos a hacer. Este lo pueden hacer una vez más adelante. Sé que la mayoría probablemente está tomándose un café o algo así. Pero es importante que, a diferencia de las sesiones anteriores, esta no está editada. Cuando creen, si alguien quiere hacer los pasos opcionales, nada más recuerden agregarle su número de estudiante al final del identificador, que es el inciso B. De José y Miguel, ¿cómo van? Creo que Miguel, tú estabas apuntado a acabar. José, tu instancia de replicación ya debería estar lista. Aún no está creando. Aún no está creando. Yo apenas voy a la página 16. Ya casi. Ya estás prácticamente terminando, Miguel. No te preocupes. Ok. Ah, veo que Felipe nos... Felipe, ¿estás en línea? No había visto ese mensaje en el chat. ¿Tenemos preguntas? ¿Tú me dices ahí? ¿Tú me dices ahí? No más quiero ver... Chicos, por favor, ayúdenme confirmando en el chat que están presentes y ya regresaron aquí a la presentación para darle el go a Chesco. Perfecto. Estas fueron aproximadamente 16, 17, sí. 18. Ok. Vamos, Chesco. Venga, muchas gracias a todos por esta participación. Nada más como para hacer un recap de dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Vimos las partes fundamentales del Data Lake, que es como un todo, una fuente unificada de la verdad. Este lugar donde vamos a estar ingestando información de manera continua y, sobre todo, estamos haciendo una primera aproximación a poder ingestar datos de manera continua o constante, como lo vieron en el laboratorio de DMS. DMS, por ahí, también dentro del grupo me preguntaban qué tan común es utilizarlo. Pero, honestamente, cada vez veo más la utilización de esta herramienta, sobre todo del lado de las bases de datos. En el caso de que tengamos, vimos en bólico distintas fuentes de información, ¿no? Puede ser logs, puede ser streaming, puede ser archivos, o en este caso puede ser bases de datos. Para el tema de bases de datos, venimos todavía de un mundo muy relacional, donde estamos guardando información en Oracle, en SQL Server, en un montón de datos propietarios y nos puede ayudar como para poder movernos a la nube de manera rápida, ¿no? Aún cuando hay un soporte grande de herramientas, perdón, de herramientas propietarias o de licenciamiento para el tema de DMS, puede que algunas bases de datos por ahí muy legacy o muy viejas, puede que no estén soportadas, ¿no? ProgressDB es una de ellas. Por ahí alguna vez tuvimos algún cliente que quería migrar bases de datos en ProgressDB. En este caso, pues, seguimos utilizando las herramientas nativas de Progress porque hacían mayor sentido para el caso en particular. Sobre todo porque guardaba unos DOMS en binario, había que hacer una conversión y no era tan fácil hacer el extraer información de esa base de datos en particular, ¿no? Pero muy normalmente allá afuera vas a ver una utilización de DMS con bastante presencia en el mercado. Y la utilización de la herramienta, pues, es súper sencilla, ¿no? No tuvimos, aunque sí tuvimos que provisionar endpoints, no tuvimos que provisionar alguna infraestructura súper compleja. Ya tenemos información que puede venir viajando a través de la red. Y originalmente esa información puede vivir no nada más en la nube, como en este caso yo les puse un RDS, una instancia de Postgres, perdón. Pero bien, pues, imaginen que puede ser un endpoint dentro de un data center, puede ser algo más legacy o puede ser otra aplicación en el cloud, ¿no? Tiene la facilidad de hablar todos estos tipos de protocolos, lenguajes, que si lo tuviéramos que hacer de alguna manera normal, OneSite les estaba platicando que iría a hacer esto tal vez dentro de un EMR, levantar un JDBC, luego ir y conectarte a las sources, traértelo, luego ir y analizarlas, y después configurar los permisos y que si ya se te cayó la conexión. Esto de una manera es muy transparente y como primera por ojo, como para ir y validar que la información se está replicando, pues, es bastante asequible y alcanzable. Bueno, económicamente también es muy viable, cuesta algunos centavos de dólar mantener funcionando estos sistemas y nos quitamos, pues, de la complejidad de tener que ir granularmente, tener que provisionar estos sistemas súper complejos. Habrá algunos casos también complementando en los que habrá sentido que las herramientas sean legacy o que las herramientas no caigan dentro del soporte de DMS, pero para esto tenemos también una oferta más robusta dentro de AWS, ¿no? Vamos a hablar de, una vez que ya tenemos la información ingestada, ¿qué vamos a hacer con ella? No queremos provisionar servidores, no queremos desgastarnos y hacer un proceso súper complejo, o al menos no para este ejercicio en particular. La información que tenemos es bastante sencilla el día de hoy, entonces vamos a hacer y enfocarnos en el tema de no trabajar con servidores, ¿no? La parte de no trabajar con servidores tiene las ventajas de que, uno, podemos optimizar para costo y para performance. Muy granularmente yo puedo definir cuánto voy a usar y de qué, y saber desde el inicio cuánto me va a costar, pero al mismo tiempo solo voy a pagar por lo que estoy consumiendo. Segundo, de alguna manera la información que ya tengo, por ahí Zaid nos estaba mostrando todos estos archivos CSV, vienen secuenciales, había un montón de carpetas, pero vamos a intentar organizar toda esa información de tal manera que la podamos tener más visible, sea más sencilla de consumir y sobre todo que la tengamos al día más ordenada, ¿no? Ya por último vamos a hacer algunas transformaciones de datos y vamos a ver cómo le hacemos pues como para aplicar cosas más interesantes a esas transformaciones de datos, ¿vale? Que de nuevo seguimos avanzando, las partes que vamos a estar viendo aquí vienen de este lado, del lado derecho, ¿no? No vamos a ver todos los productos, pero complementan bien la oferta de AWS, vamos a estar trabajando ahorita nada más con la parte de Glue, que son uno de los componentes serverless, también vamos a ver un poquito de Athena y Quixel, como lo habíamos venido resumiendo desde la primera sesión, pero ahorita, bueno, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos, no? La mayoría del tiempo, si estás escribiendo código, pues obviamente una parte es escribir código, y luego la otra es saber por qué no funciona, obviamente si estoy escribiendo pruebas, pues obviamente va a ser más sencilla hacer esto, pero tenemos un sistema similar cuando estamos hablando de datos, ¿no? Mucho, muy poco del tiempo que vamos a invertir va a ser escribiendo la lógica de cómo vamos a traer, organizar y procesar esos datos, luego vamos a tener que lidiar con el tema de que si funciona o no lo que estamos haciendo, y luego pues tenemos un mar de datos que, bueno, cómo sé si realmente es lo que estoy buscando, o saber si tiene algún tema en particular los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del gran esquema de las cosas, al menos el 80% del tiempo lo vamos a sacar o lo vamos a invertir en el tema de la organización, ¿no? Mucho de la estructura, organización, manejo, tiene que ver con este 80%, ¿no? Por una parte vamos a estar refiriendo los algoritmos, vamos a minar los datos, vamos a coleccionar esos datasets y darle a una buena organización, pero al mismo tiempo, mucho del tiempo, como ven aquí, viene dado como la parte de organización y limpieza, ¿no? Entonces, hoy particularmente nos vamos a enfocar en esta organización y limpieza, vamos a hablar un poquito de algunas de las estrategias, y sobre todo que vamos a estar trabajando más del lado de sin servidores, pues obviamente queremos seguir teniendo bien regulada la parte de costos, la parte del monitoreo y la parte del performance, ¿no? Las partes más interesantes o las partes críticas o pilares de esta idea de poder ahorrar y optimizar el data lake para el costo y el performance, pues eso obviamente teniendo una buena estructura, ¿no? La estructura por ahí ya la estuvieron viendo del primer ejercicio, DMS tiene por ahí una parte muy particular de cómo organiza la estructura de sus archivos, que tiene que ver, por ejemplo, con el bokeh, luego tenemos el nombre de nuestra instancia, de que normalmente fue la que usaron como llave para poder relacionar dónde estaban sus datos, luego venían los datos organizados, y en algunos casos tendremos también particularidades, ¿no? Como fechas, vamos a tener algunas características al momento de escribir estos datos, pero los podemos llevar un poquito más allá, ¿no? Si tengo un montón de archivos en CSV, pues ¿qué pasa si los pongo? Si los comprimo, ¿cuál sería la compresión adecuada? ¿Los puedo subir en zip? Sí, definitivamente los puedes subir en zip y empezando a ahorrar dinero. ¿Está soportado por las herramientas? La mayoría de las herramientas no va a soportar, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de los casos en particular, de cuáles son esas herramientas, y la parte donde realmente se ahorran muchos de estos costos, pues es al utilizar estas herramientas mecánicas. Yo ahorita, el laboratorio tiene, este sistema tiene corriendo, bueno, esta plataforma tiene corriendo ya varios días, lancé por ahí al estudiante hace varias semanas, no he recibido ninguna alerta de que se haya caído algo, entonces es un sistema bastante robusto, que se sustenta por sí solo, sobre todo al tema de ser un servicio manejado, ¿no? Recordemos la diferencia de servicio manejado, es donde un servicio donde yo pago, para que alguien más se preocupe por administrarlo, pero yo de mi parte lo único que hago es monitorear que realmente esté funcionando correctamente. Un servicio cuando yo lo manejo, quiere decir que yo lo instalo, yo lo configuro, yo lo despliego, y yo hago todo lo necesario para ir y correrlo, y ponerlo en producción, ¿no? Alguien de nosotros virnos a la parte más serverless, nos dejamos de preocupar por eso, ¿no? Bueno, vamos a ver un tema también de particionado, ya lo empezaron a ver por ahí, un poquito con cómo estábamos lanzando DMS algunos de estos archivos, nos vamos a meter un poco más a detalle, pero obviamente hay varias estrategias como para poder tener esta información, no es lo mismo tener un mar de archivos dentro de una sola carpeta, dentro de la cual incluso visualmente es difícil de encontrarlo, lo que tú estás intentando buscar, pero por otra estrategia donde podemos tener algún tipo de fecha, algún tipo de organización, algún tipo de metadato, nos va a ayudar a poder encontrar de manera más específica los datos que estamos buscando. Esta key query es también hipotética, aunque sí la podemos correr dentro de S3, eso es algo que también nada más lo vamos a tocar por ahí encima, pero si todo esto lo viéramos como un data lake, el hecho de tener participaciones nos ayuda a nosotros tener una mejor organización, performance y ahorro, ¿no? Entonces, al momento de que estamos ingestando estos datos, los datos muy normalmente van a venir expresados en forma de eventos. Estos eventos pueden ser cambios, estos eventos pueden ser alguna llamada o una acción de API, como les venía diciendo previamente. Y para organizar dichos eventos, pues obviamente nosotros conocemos estos datos, ¿no? Los patrones de acceso normalmente vienen dados por nosotros, que somos los owners de esos datos, y como al ser owners de esos datos, nosotros podemos determinar la veracidad y la velocidad con las que lo creamos. Normalmente va a venir expresado esto como una parte de un service level agreement, y ese service level agreement puede ser, oye, necesitamos tener estos datos aquí disponibles para correr un reporte de auditoría una vez al mes, una vez al año, una vez cada quince días, ¿no? Entonces, no hay como una estrategia infalible, sino que esa estrategia infalible se crea basándose en estas reglas de negocio y en el workflow que nosotros establezcamos para traernos los datos constantemente dentro de la nube, hacia la nube, utilizando los sistemas externos e internos, ¿no? Si lo hubiéramos ya un poquito más aterrizado, nada más como para terminar y cerrar este punto, aquí la tabla está comparando si corremos una query cierto número de veces sobre una tabla que tiene particiones y otra que no tiene particiones, una que tiene compresión y la otra que no tiene compresión, asumiendo que tenemos archivos de texto, pues obviamente vamos a ver mayor performance y mayor ahorro cuando tenemos este particionado y la compresión, ¿no? Obviamente estos sistemas modernos pues soportan los diferentes algoritmos de compresión, como pueden ver acá, y habrá algunos casos particulares en los que utilizarlo no nos puede dejar mayores beneficios, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle a cuál debería ser el correcto, pero sí tengamos en cuenta que cuando usemos un engine como Tina, el hecho de poder ir y romper esto en pedazos más chiquitos, pues obviamente nos va a agregar un tema de paralelismo, ¿no? Yo nada más voy a ir a correr, voy a darle un play, voy a darle un wrong query, pero internamente hay un tema de que hay varias instancias corriendo que son totalmente transparentes para mí y se está buscando dónde está el dato adecuado, si está en caché, si está en la tabla específica, si está en una partición y obviamente eso puede reducir mucho el tráfico que nosotros estamos trayéndonos desde S3 hacia Tina, ¿no? Entonces muy específicamente la herramienta ya va a saber cuál es la ruta óptima para traer nuestros archivos y obviamente va a poder optimizar para poder traernos de manera más performant todos los resultados disponibles, ¿no? Ejemplo, algo que utilizamos mucho es Sparker y pueden ver obviamente los ahorros al momento de estar corriendo, traerse los datos y obviamente en costo. Si lo vemos como muy, a un alto nivel, un estimado, estaríamos hablando de un ahorro de un 30% por lo menos en casi todas las columnas que podemos ver acá, ¿no? En algunos casos, pues puede ser más, 99% menos, es una muy buena ganancia comparado con las cosas que deberíamos de pagar si las dejamos que escaneen por completo todo una partición, un reset, etcétera. Entonces, la Tina es muy, lo vamos a ver más adelante, es muy específico en el tema de billing. Cuando estamos hablando de ir y consumir información, obviamente se nos cobra por los datos que están escaneados, entonces una manera muy, o digamos un tip, un best practice es obviamente traerte los datos mínimos necesarios, pero además de traerte los datos mínimos necesarios, pues obviamente optimizas para el network y para poder optimizar ese network o los roundtrips que estás sacando dentro de S3, te traes una partición más pequeña, ¿vale? De esa manera podemos ser más rápidos, más efectivos, más eficientes y obviamente trae, perdernos menos en la metadata, ¿no? Entonces, aunque originalmente pues todo está dentro de S3, sí tenemos que asegurarnos que, y como les decía, yo tiene un costo de dos centavos de dólar porque hay que pagar, entonces, bueno, me voy a ir, me voy a despreocupar, me voy a dejar ahí corriendo, los tráfico, perdón, el tráfico o el traerse tráfico entre un componente y otro, es algo donde también tenemos esos cobros como fantasma, ¿no? En el sticker shop que le dicen de que, bueno, ya me estoy trayendo esos datos, ¿cómo los estoy sacando? Están fuera de la red, están pasando internamente dentro de Amazon, lo estoy diciendo a través de un agente y ahí es donde se pueden acumular muchos de estos costos inesperados. Entonces, sí es algo muy importante que cuando se traigan la información, pues nada más tengan en cuenta en el billing ahí, este, un poquito qué es lo que está sucediendo dentro de su cuenta, ¿no? Sobre todo para asegurarse que no están tirando dinero en un área que pudiera ser incluso gratuito. Cuando hablamos de GLU, específicamente vamos a hablar de catalogación de la información y de transformación de los datos. GLU va a hacer casi el 90% de todas las operaciones que nosotros necesitemos. ¿Por qué? Porque es muy flexible, nos permite escribir el pipeline como código y al poder yo escribir ese pipeline como código, pues obviamente puedo aplicarle pruebas unitarias, puedo aplicarlo a entrega continua, puedo también utilizar herramientas de desarrollo específicas porque ahora ya tengo un IDE que soporta conectarse incluso y traerse mis shops de GLU y los puedo modificar y automáticamente puedo ir, guardarlos, los puedo ejecutar en la nube y puedo ver los resultados de manera automática, ¿no? Entonces, una manera de tener un flujo de desarrollo local del cual me puedo conectar remoto a la nube, pues puede ser a través de estos conectores que existen de GLU. Pero la que tiene sobre todo la característica más importante, pues es la consistencia que GLU agrega al flujo de desarrollo, ¿no? Porque lo hace en tres pasos. El primer paso es el discovery. El discovery es voy, entiendo, leo los datos, veo cómo se encuentran distribuidos y hago algunas assumptions. Ahorita vamos a hablar de cómo GLU asume el tipo de dato y cómo lo refleja dentro de un catálogo de datos. Después, cuando quiero operar sobre estos datos, pues obviamente parte del flujo es dar un código base necesario mínimo si así lo necesitamos. Podemos utilizar también los clasificadores internos que son ya para casos de uso que ya están probados, que existen más comunes, pero yo también si tengo un caso muy particular, como les decía, esta base de datos en ProgressDB, donde es súper legacy, es súper propietaria y posiblemente sigue sus propios formatos. Yo puedo escribir dentro de GLU el código necesario como para poder ir y de manera iterativa traerme los datos y transformarlos y dejarlos. Es muy flexible de tal manera que automáticamente los cambios que hay a hacer se hacen dentro del catálogo de datos sin yo tener que desvivirme por mantener ese catálogo de datos y además no necesito hacer algún despliegue muy complicado, o sea, no necesito ventanas de mantenimiento, no necesito pelearme por saber qué versión es la que voy a lanzar de un job, no necesito tampoco ir y provisionar capacidad por adelantado, aunque pudiera ser un caso de que el job tuviera bastantes pasos o requeriría de cierto poder de procesamiento. Es muy flexible también en el tema de que puede agregar valor bastante rápido sobre todo al negocio de tal manera que si yo quiero ir y cobrar un análisis lo puedo hacer en cuestión de minutos. Honestamente ahorita lo vamos a hacer en alrededor de una media hora pero una vez que se familiaricen con el flujo la verdad es que pueden estar ingestando de un montón de recursos de distintos tipos de recursos y en cuestión de minutos ya pueden tener un análisis corriendo a través de la herramienta, ¿no? Glue hace las veces pues de tener todo ese análisis de datos generando este script o poder hacer ese empowerment a los analistas de datos o a los data scientists pues porque vamos a tener un proceso más robusto en el tema del ETL donde vamos a tener guardado la metadata donde vamos a tener crawlers que son automatizados crawlers como tal es el concepto básico de Glue donde es un job automatizado que va a extraer los datos los entiende se los analiza por eso es que hace la parte de Crawling y luego los deposita en algún lugar y automáticamente constantemente está escuchando por esos cambios también yo lo puedo hacer una sola vez si es la necesidad correrlo bajo demanda o correrlo de manera automática o constante como para ir detectando en el caso de que yo tenga fuentes que constantemente están cambiando por ejemplo los logs de una API que yo estoy construyendo que está en desarrollo y que todavía no sé cuál va a ser el formato final todavía no hemos decidido sobre ese formato final a través de Glue lo automáticamente puede ir y puede desmenuzar este contenido y obviamente también nos va a dar unas sugerencias que yo después puedo ir y cambiar o ajustar una vez que ya tenéis que estar estos datos dentro del tratamiento la ventaja de Glue es que está muy orientado al desarrollador la idea es mejorar la experiencia del desarrollador como les decía hace rato no proveer muchas herramientas no tener que desgastarse intentando tomando decisiones de que si cuál es el timeout necesario que si cuál es el CPU necesario que si cuál es el lenguaje necesario como para resolver cierto task o cierto job automáticamente Glue es muy flexible y sobre todo puedes escribir en Python en escala o utilizar este Fatch Spark para conectarte para poder resolver estas ideas que tú quieres ir y validar automáticamente a través después de traerte información o soporte a debugging si lo tienes conectado a un IDE como por ejemplo Visual Studio Vstool de alguna manera puedes conectarte remotamente y puedes empezar a debuggear desde tu local en caso de que por ejemplo lo escribas en Python entonces obviamente puedes utilizar las herramientas normales de Python escribes tu script en Python incluso aunque no seas muy bueno escribiendo escribe Python Glue te va a ayudar porque es muy flexible y también es como muy permisible a que existan errores entonces no es como muy estricto en esa parte pero sobre todo porque quiere mejorar la experiencia del desarrollador no quiere decir que es una mala herramienta por eso sino que simplemente si estás aprendiendo constantemente estás ahorita experimentando con Python y obviamente quieres avanzar también muy rápido Glue te va a permitir hacer esto mientras vas aprendiendo todas las ejecuciones subsecuentes de esta herramienta son 100% serverless que como les digo que quiere decir que sean serverless que en algún lado va a estar la configuración y esta configuración no requiere de algún suministro de algún sistema en particular donde necesito mantener una base de datos como para poder decir ah luego corre un Chrome Job y ese Chrome Job ve y ejecuta estos batch scripts o esta automatización sino que luego automáticamente va a haber una instrucción de que se tiene que ejecutar a cierta hora a cierto día o cierto número de veces y automáticamente va a ir y lo va a hacer cada que nosotros corramos uno de estos Jobs como bien lo vieron inicialmente por ahí en el grupo en que estaba y empezaron a notar de que es muy visual cómo se ve la interacción de que ya tienes métricas empiezas a ver algunos de los fallos puedes ver en tiempo real cómo está consumiendo una información así como cuando dieron y levantaron su instancia de réplica pues vieron que había como un progreso que les decía ah mira vamos así en este progreso el Job ha salido bien o el Job salió mal de esta misma manera lo podemos hacer y lo que estamos buscando aquí como les digo es clasificar y transformar esos datos para poder después ser ejecutados ¿qué pasa también? ya me gustó mucho esta herramienta de Glue ya me convenciste pero ahora también tengo un tema de escalabilidad mi equipo somos 4 o 5 personas y yo creo que se vería muy feo que todos tuviéramos un Job de Glue y donde pudiéramos muchos Eats pues sí definitivo lo que podemos hacer es una orquestación de estos Jobs de tal manera donde yo incluso visualmente puedo tener como un flujo en el workflow y este workflow yo puedo poner como varios stages entre los stages habrá algunos que son de adquisición de datos otros que son de manejo de la información y la transformación pero al mismo tiempo puedo generar una estrategia donde puedo romper uno de estos Jobs en varios Jobs como para poder tener una segregación o quizás quiero poder escribir pruebas unitarias más concisas o quizás simplemente nos ayuda a organizar un call porque este código lo tenemos en GitHub y nos ayuda a tener código más pequeñito es más fácil de administrar entonces es posible orquestrar mucho de la ejecución del orden y mucho de ese orden viene dado por el flujo que nosotros vamos a establecer no vamos a hacer un flujo de él pero les voy a mostrar un ejemplo ya que lleguemos en la presentación porque la verdad creo que es una de las partes más interesantes dentro de lo que hace Love vale hablé de algo que se llama el catálogo de datos que es esta parte del catálogo de datos vamos a construir uno el catálogo de datos pues es un lugar donde vamos a tener metadatos vamos a tener todos los datos con los que venimos arrastrando trayéndonos de otros sistemas la idea es tener un lugar donde estén concentrados importante mencionar que el catálogo de datos soporta varias conexiones lo vamos a hacer nosotros ahorita a través de S3 porque ya tenemos datos en S3 pero si hubiera otro sistema como un RDS una conexión en JDBC alguna parte más legacy que soporte también estas conexiones JDBC o incluso el Dynamo Mistral mismo a través de las rápicas pues todos esos datos pueden vivir aquí para poder ser clasificados operados y transformados ¿no? Importante como todo lo que hace rato también me preguntaban oye en el tema de versionamiento pues ¿cómo se hace? bueno internamente AWS los subregistros a través de la API si tiene un versionamiento donde tú puedes tener ya sea un objeto en el caso de S3 o de un registro como el caso del catálogo puedes tener varias versiones activas o inactivas y obviamente estas versiones van a tener algún tipo de flag ¿no? esta fue borrada esta está activa o esta es versión 1 o esta es versión 2 dependiendo de lo que estés utilizando y la idea es de que si el business case tiene que utilizar la validación contra cierta información que se encontraba en cierto estado lo puedes hacer también puede ser utilizado para auditoría que es el caso que veíamos hace rato y él es platicando al equipo en donde yo estaba ¿no? de que habrá algunas ocasiones en las que quieres tener o saber o tener visibilidad sobre personas que están borrando o alterando información entonces el tener un versionado te ayuda porque obviamente esto viene dado también en conjunto con una llamada API de auditoría de AWS si no se puede utilizar algo como CloudTrade se puede utilizar algo como GuardTuring como para si hay algún tema ahí tanto una anomalía también se puede empezar a detectar en el manejo de la información que es una de las ventajas de tener versionado hay algunos sistemas muy particulares como S3 donde si yo tengo que ir y activar el versionado porque por default no viene activado el versionado nada más eso sí dejarlo claro entonces habrá varios clientes estos clientes podemos empujar datos a este catálogo de Glue empujar estos datos es increíblemente sencillo y actualmente también puedes escribir tus propios clasificadores ahorita voy a platicar qué es esta parte de clasificadores pero entiendes un clasificador es un sistema pequeñito que ayuda a entender uno si yo le mando un archivo si es un archivo JSON si es un archivo YAML si es un archivo CSV si es un archivo TCB si es un archivo en Excel que automáticamente puede entender qué tipo de archivo es para cada archivo en lugar de yo escribir una rutina un programa traerle un contenedor y ejecutar un workflow puedo simplemente utilizar un clasificador y el clasificador automáticamente va a hacer lo posible por extraer los datos y esos datos clasificarlos puede identificar por ejemplo datos complejos en el que habrá algunas por ejemplo hash tables o key values y va a ser lo mejor también posible por ese entendimiento plasmarlo en un esquema entonces el esquema es muy muy flexible lo van a ver ahí también cuando estemos importando la información pero la parte esta que es muy interesante también es muy rápido no necesitan pasar horas para poder clasificar un Apache Log o si estoy usando J-Boss y es un XML lo que está empujando constantemente tampoco tengo que escribir algo súper complejo porque probablemente el clasificador ya lo va a entender de manera automática ¿no? Amazon ya tiene algunos desplegados la verdad es que tanto entre transformaciones y clasificadores hay un montón de hecho hay toda una página de documentación donde vienen cientos de ellos los más comunes que van a ver por ahí pues tienen que ver con las bases que ya estamos usando con sistemas de warehousing que estén internos o externos a Amazon y sobre todo los formatos que ya normalmente venimos manejando y todos conocemos que ya les decían JSON este algo parquet logs sobre todo de logs hay todo una oferta muy 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 grande en términos de qué son los tipos de logs que se suporta van a ver los más comerciales los de Apache por ejemplo Apache tiene miles de soluciones ahora sí en cuanto a software y la mayoría de estos van a estar aquí soportados y como les decía una de las ventajas de trabajar con Blue es que además si el formato viene en formato con compresión pues obviamente también va a poder leerlo directamente sin impacto significativo en el performance ¿vale? cuando estemos generando las tablas van a estar por ahí picándole y generándolas como parte del laboratorio van a ver que particularmente las tablas tienen por un nombre obviamente va a haber en alguna descripción donde se encuentran estas almacenadas y por último la parte más importante es esta de aquí abajo ¿no? el esquema que nosotros estamos asignando y también podemos ir y editar el esquema de hecho el esquema lo vamos a estar nosotros cambiando y podemos tener algunas revisiones ¿no? entonces estas revisiones pueden ser automáticas pero en nuestro caso vamos a hacer las manuales nos vamos a ir y hacer ese cambio del esquema vamos a poner los cambios nos va a pedir que los confirmemos y automáticamente unos que los confirmemos y los aplicamos pues va a tener el nuevo esquema si yo estuviera ¿qué pasa si yo cambio el esquema donde ahorita es un double no quiero que sea un int porque me importe el CSV y luego resulta que cambió la definición no pasa nada el grupo es suficiente flexible no va a tronar no va a tener ningún inconveniente sino que simplemente se va a adaptar y va a rehacer el repartitioning internamente y va a asignar los datos con el nuevo formato que tú le estás especificando si hubiera algo increíblemente complejo más como un key value que cambia a un hash table es raro que tenga inconvenientes pero sí pueden existir y de todas maneras te va a regresar alguna alerta o algún error en particular sobre todo la mayoría de las veces va a poder entregar la información de manera correcta lo hace de manera automática y obviamente puede hacer esos cambios pero habrá ocasiones donde exista mucha similaridad y esa similaridad pues obviamente tiene un threshold internamente se evalúa un threshold del 90 y tantos por ciento antes de poder asignar qué tipo de dato va a ser el que Glue va a estar poniendo entonces si de algún momento llega y se equivoca la metadata que está asignando no es la correcta yo puedo regresarme y pues obviamente también puedo ir y editarlo algo bien interesante que aquí les quiero platicar es que yo en algún momento cuando desplegué un trabajo en Glue estaba intentando correr un análisis de comportamientos dentro de una API entonces el particionado también si tienen por ejemplo estos timestamps automáticamente lo va a hacer sobre todo para el tema de ahorros para el tema de performance para el tema de ir cumpliendo los datos Glue lo puede hacer de manera super automática entonces cuando ya corría mis queries para traerme y correr algunos de los asanchos que quería igualitar pues automáticamente ya sabía que iba a ser con el performance adecuado y iba a pagar lo menos posible por traer los datos que estaban ya manifestados dentro del Glue entonces si en TrueCSV tienen una fecha tienen un timestamp Glue va a hacer lo posible pues como para asignar esto de tal manera que la fecha sea una de las llaves pues como para registrar estas particiones ¿va? me voy a ir a adelantar un poquito más a lo que vamos a hacer el día de hoy el día de hoy vamos también a hacer algunos jobs estos jobs vienen dados de manera autogenerada obviamente lo que nosotros vamos a hacer aquí es que primero vamos a escoger este un source si se recuerdan por ahí estuvieron ya creando el source pero también podemos generarlo basado manualmente en otro input cuando digo manualmente puede ser una llamada API entonces esa API si yo tuviera un sistema de automatización también lo podía hacer pero en la consola manualmente puedo ir también a especificar el tipo de crawler una vez que yo generemos el crawler también me va a pedir donde es que quiero guardar estos resultados muy muy normalmente donde yo quiero guardar estos resultados va a vivir en el formato de una tabla esta tabla me va a establecer a mí como criterios cuáles van a ser las transformaciones de acuerdo a lo que acaba de generar y me las va a sugerir muchas veces le va a atinar siendo muy bien entonces es un sistema bien interesante que tiene predictivamente hablando el tema de cómo analiza las similitudes entre un dato y el source y el target es muy raro que se equivoque pero yo también puedo agregar aquí nuevos datos en el caso de que sea necesario puedo conjuntarlos puedo extenderlos o puedo renombrarlos o incluso cambiar el tipo de datos que nosotros vamos a tener aquí de un lado tenemos como si supongamos el CSV y el CSV vienen como ciertos datos como comentarios metadatra etcétera etcétera y acá simplemente ya las estoy renombrando las estoy reorganizando puedo cambiar de las columnas o en este caso pueden ser algunos pesos y estas columnas puedo administrarlas en el hecho de que puedo quitarlas y ponerlas una vez que yo hago esto esta es la parte también que a mí me gusta mucho este va a generar un workflow este workflow se lo entrega de manera visual y puedes hacer de alguna manera escribir algún mapping custom o alguna rutina que tú quisieras considerar por tu cuenta que la herramienta no detectó entonces aquí te va a generar el código necesario el código siendo esto también es lo suficientemente bueno no es que sea un código que ah como en tiempos de Dreamweaver que generaba el código no te servía para nada y terminabas borrando la mitad mucho del código que viene aquí si tiene bastante valor y es bastante útil pero también tomando en cuenta es una plantilla en algunas ocasiones esta plantilla vas a querer configurarla de tal manera que haga cosas más específicas pero si estás en las primeras etapas estás ingestando información estás aprendiendo a utilizar Glue y obviamente quieres un clasificador de información o de metadatos el código que viene aquí expresado es suficientemente producto algo que no tiene y que sí deberían de ser por aparte pues es toda la cuestión de pruebas unitarias ya cuando se van en integración más del lado por ejemplo de VS Code creo que por ahí vienen algunas acciones que ya les permiten generar como ciertas pruebas unitarias como para que si está escribiendo un workflow donde están escribiendo pruebas unitarias pues lo consideren y las escriban porque la herramienta como tal visualmente nada más te está dando el job y ese job lo que único que hace es generar el workflow y el workflow nada más se trae los datos los transforma los clasifica y los deja en el store correspondiente ¿va? el código como les decía puede vivir en GitHub puede vivir en mi local puedo traerme librerías ya hay un ecosistema pues como para poder manejar este el ecosistema de Glue y esas herramientas también las puedo yo configurar al momento de lanzar un job si estuviéramos hablando por ejemplo de Scala de Python obviamente habrá algunos archivos o librerías que me puedo traer en particular por ejemplo porque imagina que tuviera yo una restricción donde no me puedo ir y hacer un pip install o no me puedo traer con un Maven no sé las librerías necesarias entonces yo puedo ir y poner las entradas en boca en el sitio y dejarlas ahí listas para que las personas de ciencia de datos para que los analistas o para que los ingenieros como yo de repente podamos tener pre-provisionado un ambiente o un job con las características necesarias para arrancar ya por último podemos integrar sí algunas características de Spark no vamos a ver mucho el día de eso de hoy porque también puede estar en las clasificaciones como los DataFrames de una manera muy sencillita y bastante super simplificada DataFrame es como piénselo pues como las tablas estructuradas cuando ven aquí tenemos el ejemplo de Excel y sobre eso Excel puedo tener varias operaciones lo mismo puede ser con los datos obviamente es una técnica que definitivamente más avanzada y donde podemos hacer cosas muy particulares pero quiero que se lleven como que la idea de que si estoy sobre simplificando esa idea cuando hablo de DataFrame obviamente estoy hablando de una manera de una estructura de datos por la cual tenemos una visualización a través de una estructura basada en tablas donde tenemos un esquema donde cada cada uno de los elementos que están especificados dentro de ese esquema van a tener columnas y esas columnas van a tener registro los registros también van a tener ese esquema y que podemos correr análisis basado en SQL podemos usar la herramienta también para generar esto de manera automática no lo vamos a hacer el día de hoy pero también algo que sí les he platicado ahorita mucho es estas transformaciones que son muy muy flexibles si yo el día de hoy estoy usando un tipo de dato y luego quiero cambiar el otro tipo de dato automáticamente puedo hacer separaciones automáticamente puedo hacer proyecciones automáticamente puede separarlos en columnas totalmente distintas y los datos no se corrompen automáticamente siguen ahí no es de que híjole ya cambié el tipo de dato ahora ya todo tengo que empezar desde cero automáticamente la herramienta incluso puede cambiar desde archivos más complejos donde la data viene siendo estructurada por ejemplo pudiera ser un JSON o un Jamel y luego convertirlo en un esquema más tradicional basado en columnas obviamente si te entrega y te dice oye mira estoy haciendo estos cambios cómo ves estos cambios y luego tú ya vas y ya los aplicas entonces automáticamente también si tienes tu job corriendo ahí normalmente y lo tienes de manera problemática esto tampoco tienes que esperarlo a que lo valide automáticamente perdón más bien lo valide automáticamente sin tener interacción entonces funciona bastante bien es bastante robusto y al mismo tiempo pues hay varias maneras ya predefinidas dentro de las transformaciones que te puedes aplicar ya sea por ejemplo este tipo no sé el tipo marshalling de la información esta información vas a querer algunas veces juntarla en otros casos vas a tener que dividirla por cierto carácter en otros casos vas a tener dos tipos de datos completamente diferentes y esos datos vas a querer unirlos a través de una función entonces es muy extensible el grupo para hacer ese tipo de transformaciones ¿cómo le hago para ejecutarlo una vez que ya tengo todo ahí puesto? la verdad es que no hay que hacer nada es súper sencillo automáticamente puede ser con eventos como yo les decía hubo un cambio por ejemplo si hubiéramos hecho la parte de réplica que en nuestro caso ahorita vamos a hacer un poquito más manual esa réplica pudiera estar enviando nuevos archivos a DS3 y Blue automáticamente cada cierto tiempo pudiera ir a traer esos archivos y pudiera empezar a iterar sobre ellos para descubrir cuál es su esquema y construir ese esquema y luego ir a reflejarlo en el catálogo de datos ¿sale? pudiera yo ir a aplicar las transformaciones pudiera yo ir a hacer cambios en la estructura del esquema pudiera yo ir a volcarlo en algún nuevo lugar en caso de que sea necesario tener o de manera programática a través de eventos programados previamente a través de una agenda un schedule como quieren decirle como lo hacían tradicionalmente en tener crones un crón que ejecutaba a las 12 de la noche a las 12 de la noche voy me prendo hago un registro hago lo que tengo que disfrutar me apago y automáticamente funciona algo interesante ahí al momento de utilizar el club basado en tareas programadas es de que AWS hará lo más necesario posible como para que la hora en la que se ejecute tu job sea tal como la que tú le dices lo que quiero decir por eso depende de un montón de variables porque si tú le pones que lo quieres que ejecute a las 12 de la noche AWS es muy probable que lo diga a las 12.001 a las 11.59 a las 12.05 nada más para que lo tengan ahí en cuenta es un poquito más en el tema de manejo de recursos solo por si el tema de criticalidad por ejemplo de la hora les representa algo si empujen unos minutitos después a la una de la mañana o algo por ver si necesitan un reporte en particular del día anterior si lo ponen a las 12 específico les digo hasta el tema de es un sistema distribuido hay un tema de separación de relojes hay un tema de disponibilidad de recursos entonces hacer que los se ejecuta a las 12.00000 es un tema muy particular en los sistemas distribuidos eso no no lo vamos a revisar el día de hoy pero nada para que lo tengan en cuenta podemos aportar algunas cuestiones de métricas estas métricas están disponibles dentro de la pantalla en el caso de que habrá algunos jobs que toman más que otros sobre todo visualmente yo puedo ver cuáles fallaron y cuáles funcionan a mí esto me ayuda a saber si tengo que hacer un cambio sobre el código de un job o quizás no estar recibiendo datos o quizás donde yo estoy configurando que guarde en el store algo hice mal y lo configuré totalmente mal entonces visualmente es muy efectivo además de que nos ayuda a hacer un poquito de debugging porque si te genera el log y el log te genera la instancia y esa instancia tú la puedes identificar la instancia viene dada en forma de una URL un link ese link vas tú lo presionas y automáticamente te lleva a donde está el fallo que estás viendo dentro de tu job entonces no hay que hacer nada del otro mundo se filtra automáticamente te dice el error puntualmente te regresas lo corriges lo vuelves a lanzar y automáticamente empiezas a correr realmente en términos de monitoreo tampoco hay que hacer muchísimo no tengo que instalar un agente no tengo que configurar un dashboard sino que el dashboard ya viene embebido como parte del blog vamos a también ahí en el laboratorio ver el dashboard funcionando y van a ver por ahí errores y también van a ver ahí cuando tuvo un suceso exitoso van a ver que el job cambia y transiciona en cada uno de los pasos algo que les quiero mencionar del laboratorio es de que váyanse paso por paso muy lento sobre todo cuando lleguen a la parte de autoría del código no es necesario que modifiquen el código pero si lo quieren hacer para experimentar háganlo pero una vez que cierren esa ventanita va a ser un poco difícil navegar y encontrarla de regreso entonces cuando ven la ventanita de código asegúrense que se ve bien formado que tenemos un código por ahí y automáticamente pues ya le dan guardar ejecutar y va a generar el job necesario para correr los encuadra automáticamente y en menos de dos o tres segundos va a estar corriendo y van a poder ver que está generando los metadatos cuando esté dentro del catálogo de Glue también van a ver un concepto que puede estar dentro de una base de datos entonces esa base de datos va a tener cierto nombre y sus tablas van a tener el nombrado en específico que ustedes están escogiendo como es CERVELES no tengo que hacer nada del otro mundo para ir a escalarlo automáticamente va a haber se va a provisionar las instancias puede que en algunas ocasiones cuando yo necesite un tema de auto-skilling no esté disponible inmediato sobre todo cuando pido muchísimos recursos pero en general Amazon así funciona cuando pides cosas pequeñitas están disponibles de manera inmediata pero cuando lanzas clústeres o jobs muy grandes puede que se tarda en provisionar o en correrlos y no es que tarde de horas sino que puede tardar unos segundos o algunos minutos más de lo normal que puede pasar actualmente tenemos varios tipos de ejecuciones esto no para el caso de laboratorio no es relevante pero si ustedes van a usar clú en la vida real continuamente van a ver que se maneja el concepto de unidad de procesamiento un poco distinto se maneja más con nada que el tipo de DPU en DPU se le asigna una dirección IP dentro de AWS y obviamente se empieza a correr un worker un worker no es más que un blue job y un blue job no es más que un conjunto un workflow o un crawler nada más para que cuando volían en el laboratorio a qué se refiere con esto de los DPUs o a qué se refiere con esto de un blue job no es exactamente lo mismo el flujo es como tal lo que vamos a hacer el día de hoy tenemos una base de datos aquí en la parte número 1 luego tenemos la arañita que es el crawler esto es lo que vamos a construir y que la verdad está muy interesante toda esta información va a vivir dentro del catálogo de datos lo vamos a ver ahí que va a tener un prefijo o sea este prefijo va a tener nuestro nombre obviamente porque es la anunitatura que hemos tenido siguiendo y luego va a ser como un parte de un todo ahorita vamos a tener nuestro ETL parte de transformación vamos a hacer unas transformaciones de hecho vamos a cambiar los tipos de datos de manera iterativa yo les recomiendo que cuando lleguen esa parte ahí los mentores nos van a ayudar porque hay que hacer unos cambios muy específicos dentro de los datos si pueden hacerlos todos se los recomiendo también porque van a poder avanzar más rápido en la parte de visualización de cuando lleguemos a hacer machine learning y estemos haciendo la parte de datos perdón de visualización de datos pero si nada más quieren hacer un par porque quieren tener cómo funciona el loop también está bien pero si hacen todas las transformaciones van a poder acabar todo el laboratorio todos los laboratorios subsecuentes ahorita en tema de costos la verdad es que es ridículamente barato más o menos cuesta como una hora de ejecutar un blue job alrededor de unos casi medio dólar utilizando configuraciones bastante buenas por ejemplo puedes tener 16 GB de RAM que si provisiona la instancia en menos de 20 segundos y que estés corriendo pues obviamente las versiones más recientes de Python o de escala que si lo hiciéramos del lado de los servidores pues una instancia de unisitú pues puede que en algunas ocasiones puede ser un poquito más cara este o y qué decir de un IMI Cluster que también tarda mucho más de 20 segundos y cuesta mucho más de medio dólar por hora vamos a hacer también más adelante este tema de de transformaciones y un análisis de datos este utilizando SageMaker este la idea va a ser nada más como para detectar algunas particularidades vamos a hacer por ahí un análisis muy sencillo pero obviamente se puede utilizar para resolver problemas bastante complejos desde problemas desde saber cuál es el mejor match vamos a nosotros entregando pero obviamente quitando o haciendo granularmente muy fino el tema de quitar datos muy específicos de un dataset o bien podemos encontrar riqueza dentro de otra información como para poder mostrarse al usuario pasado en el contexto que tengamos también de los otros metadatos que nosotros estemos ingestando dentro del sistema mismo entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito similar a esto y ya para cerrar la parte esta de que yo les platicaba de los workflows en un workflow se ve visualmente así realmente la herramienta es gráfica y les deja por ejemplo poner un trigger este trigger por ejemplo sería cada vez que una vez al mes vamos a hacer un reporte de un cierre entonces me voy a ir y me voy a traer ciertos datos aquí los voy a estar quitando desduplicando voy a estar mascareando porque puede ser información que no quiero que las personas vean o quiero proteger sus datos también puede ser en paralelo con otro job que esté corriendo al mismo tiempo en tema de paralelismo puede que a veces tenga algunas limitantes de cuántos jobs puedo correr al mismo tiempo pero en el mundo ideal pues obviamente vas a tener que esto sea lo más eficiente posible a través de paralelismo obviamente esto va a llegar y va a terminar en algún catálogo y el catálogo obviamente va a desencadenar que se actualice la información en caso de que sea necesario o simplemente nos va a traer la información con el paso final lista para el reporteo que sería el paso que viene o sea ya pasa por todo esto vamos a hacer incluso todo el ciclo de vida la única parte que no vamos a incluir de todo es la parte de lambda nosotros vamos a hacerlo lo de lambda que vamos a ir le vamos a aplicar para lanzar pero en el mundo real utilizas lambda pues como para iniciar estos trabajos ¿no? resumiendo llegan los datos ya tenemos la base de datos esa base de datos está enfistando en S3 de manera continua pues ya tenemos un DOM luego lanzamos un crawler el crawler automáticamente detecta que es un dataset ah mira aquí tengo que hacer algo hay particiones no hay particiones sí, sí hay voy a ir y voy a correr este job de una manera automática donde voy a detectar entonces esas particiones voy a detectar el dataset voy a detectar las características voy a construir este mi catálogo de datos en una tabla y esa tabla pues va a tener un esquema y en ese esquema voy a yo a plasmar los datos que estoy encontrando los voy a ir haciendo una pain voy a quitarlos voy a ponerlos esa es otra luego es buenísimo también detectar los cambios yo no tengo que hacer nada decirle qué hacer cuando pasa un borrado qué hacer cuando pasa una inserción aunque pudiera hacerlo otra vez de código no es necesario que yo le indique este que haga esos cambios porque automáticamente los puede hacer y al final los voy a consumir perdón a través de un reporteador nuestro reporteador y puede ser algo súper primitivo como Excel porque ya tengo los datos y podría exportarlos nuevamente a algo más user friendly o en su caso conectarle este algo como a Tina o conectarlo con Twitter que también vamos a hacer como parte del ejercicio si vamos a consumir esos datos entonces regresándonos un poquito más que tiene que ver todo esto con la parte inicial del data lake pues obviamente impacta en la parte que veíamos en el inicio la veracidad y sobre todo la parte que tiene que ver con la velocidad de la ingesta en ese caso normalmente nos van a entregar un SLA quiero que suceda una vez al mes a final del mes que el cierre y que obviamente se traiga toda la información de la base de datos que esa información esté correcta y que obviamente me entregue ese reporte antes de mediodía es por ejemplo un SLA con Glue esto se cumple de una manera muy consistente y sin tener que hacer nada en particular la partición de datos obviamente hablábamos en el inicio de la presentación de eso sobre todo en temas de costo en temas de performance automáticamente Glue tiene algún algoritmo que nos ayuda a determinar de acuerdo al esquema que está detectando cuál sería la mejor partición de datos pero que también la podemos nosotros influenciar y cambiar y eso no va a romper los datos que ya tengamos ahí al contrario pues Glue va a hacer las adecuaciones necesarias o los fixes como para poder tener siempre piscina esa vaca entonces ¿por qué? hace rato también se hablaba del tema de la organización de S3 aunque S3 es infinitamente escalable es infinitamente barato también podemos abusar de él si no entendemos cómo funciona de manera correcta ir y hacer round trips de manera constante traernos información traernos archivos muy grandes pues obviamente va a generar tráfico considerable y también puede ser reflejada en un costo si no estoy manejando de manera constante monitoreando esos consumos entonces si si lo podemos tener archivos pequeños de 296 megas a un gigabyte Glue ya no sé automáticamente no me tengo que preocupar pero si tuviera un sistema externo que por alguna razón no lo puedo conectar ni a DMS o a Glue pues obviamente considerar que estos serían algunas de las restricciones y por último esa parte de comprimir los datos eso nos va a ayudar realmente a ahorrar mucho dinero obviamente ya lo que sigue pues tiene que ver con el tema de qué hacemos con esas particiones si las estamos eliminando sobre todo que ya cuando está dentro del catálogo de datos y estamos haciendo limpieza constante pues obviamente ver si la veracidad de esos datos o inmediatez de esos datos todavía es válida en algunas ocasiones vamos a dar cuenta que quizás será nada más un experimento o quizás esa temporalidad de datos es algo que tenemos que estar evaluando y en algunos casos cuando estemos agregando muchos datos constantemente día tras día ir y traernos las definiciones ir y hacer llamadas de APIs ir y ver los cambios que ha tenido también representar un post a veces la manera más sencilla de hacer esto es darle un vistazo del dashboard o correr una llamada de API para poder traer una información si es un metadato no es necesario que vaya y ocurra todo un job de Google para entender cuál es el metadato si ya existe la definición del metadato me voy a la tabla le clico quiero ver cuál es la descripción etcétera lo puede asociar con esos datos y automáticamente me va a entregar a mí lo suficiente sin tener que pasar por algún post o ejecutar un job por completo para cerrar este tema porque ya me extendí bastante Blue nos va a permitir obviamente traernos todos los datos hacer un tipo de scrapping nos va a permitir convertirla y obviamente los scripts que nosotros estemos generando los podemos compartir y obviamente muchos de los defaults que vienen nos van a permitir ahorrar mucho tiempo no necesito provisionar nada no necesito generar nada en particular de la web servidores automáticamente Blue es lo suficientemente inteligente como para darnos lo necesario para trabajar Atina trabaja muy bien para después ir y consultar los datos que nosotros vamos a estar generando con Blue pero de repente tampoco se sirve el bullet también he visto que en algunas organizaciones oye ahora quiero conectar a Atina a mis APIs pero resulta que no estoy obteniendo el performance necesario como todo en la vida habla soluciones más específicas o mejores a ese problema en el caso aquí el problema no es ir y consultar datos que es algo que resuelvemos bien Atina aquí el problema es la inmediatez de esos datos entonces yo puedo replicar estos datos a otros sistemas o sea puedo tener mi catálogo de datos dentro de Blue puedo correr algo como puede ser las funciones Lambda o replicar información a otros sistemas específicos donde yo puedo correr de manera constante en algún acuerdo en este caso Elasticsearch Elasticsearch es algo que les menciono mucho los desarrolladores porque una vez que empiezan a Atina y dicen ah mira este funciona muy bien está muy padre lo podemos utilizar podemos tener los datos y ahora ya tenemos un data lake y ya tenemos una interfase en común pero resulta que esa inmediatez de los datos puede que no lo encuentren del lado de Atina entonces sí además de que tiene un posto por escaneo que probablemente no sea tan asequible como puede ser correr un clúster de Elasticsearch en algunas instancias obviamente habrá casos en los que es mejor replicar la información una vez que ya esté trabajada sobre todo para que los demás grupos puedan acceder no siempre vamos a tener distintas personas que están consumiendo esta información al rato vamos a hablar un poquito más de los roles de las personas pero sí tener un ojo sobre este tipo de cómo porque Blue también se puede muy rápido uno acostumbrar a lo bueno pero también empieza uno a tener malas prácticas de que como ya me detecta todo pero tengo un caso en especial entonces aquí como que le meto otro yo para que arregle lo que entregó el otro yo o sea lo mejor se dice ahí pues corrige hace un workflow cambia el código que te está generando por default y toma ese edge case y modificalo y escriba una prueba pues como para la vida de ese edge case después ve y hace una query sobre Atina para validar que los datos son como tú los estás esperando y si necesitas exponer esa información pues replícalos a un Elasticsearch Saeed eso es todo lo que tenía que decir por este creo que nos vamos a ir al próximo vamos a utilizar lo mismo vamos a hacer unos jobs en Glue este laboratorio va a ser un poquito más complicado que el anterior en el tema de que no de dificultad sino complicado en el tema de que tiene más pasos si me refiero un poco más complejo pero donde necesito ayuda de ustedes es de que hay una parte iterativa y al momento de actualizar el esquema de datos hay que hacer algunos cambios entonces ahí sí les pido su apoyo ¿va? ok no te preocupes Chesco de nuevo un review perdón ahorita en interrupción estamos trabajando sobre US East One como la región no estamos utilizando el sistema de eventos de Amazon porque como les decía eso es para cuando trabajamos en equipos no estamos trabajando en equipos ahorita aunque si estamos haciendo equipos me refiero de manera colaborativa no lo vamos a utilizar y recordar el tema del nombrado de sus componentes perdón no te preocupes Chesco ok nada más aquí rápidamente ¿alguien no alcanzó a terminar el laboratorio anterior? en el chat por favor ok parece que todo el mundo lo terminó es un requisito para este nos voy a dividir ahora en los breakout rooms van a regresar a los mismos equipos que tenían ahorita en un momentito ahí les voy a salir la habitación Noé permíteme un momento ya hola ¿cómo les fue? ¿qué onda? ¿qué onda? pues tuvimos un poquito de problemitas por aquí por allá pero creo que encontrarás ya es alcanzar una solución sí creo que gracias por darte cuenta de eso era un feature de seguridad por ahí activé la information porque era parte del último laboratorio pero limitó los excesos a algunas de las bases de datos entonces nada del otro mundo gracias por su paciencia activé el feature de seguridad y limitó el acceso a todos pero bueno gracias gracias yo me acuerdo haber trabajado en un proyecto con la information y también teníamos problemas así de ese estilo de que dábamos permisos de administrador y todos más no podíamos hacer cosas y era como ¿qué? y ya la information estaba sí justo ese fue el análisis gracias a todos Zahid ¿qué sigue? estás en mute estás en mute gracias me emotió cuando me regresó del breakout room nos toca un break chicos vamos a dar 10 minutos Chesco ¿te parece? me parece vamos a darles 10 minutos quienes no hayan terminado aún pueden quedarse aquí en la habitación con nosotros resolviendo los problemas que les hayan quedado y los esperamos a todos un poquito más refrescados en 10 minutos a las 2.05 venga oye Zahid dime Miguel fíjate que ya cuando estuve creando las otras tablas cuando las quise buscar aquí dice el origen de los datos ya no las pude ver no sé que me falta hay algún detallito ¿en qué parte estás? creo que está buscando las tablas dentro de la base de datos pero tiene un filtro muy estricto el tema es de que sí luego le estricté mal porque no las encuentro ponle el nombre ponle el nombre completo de la tabla o sea que debe de aparecerte como el tu prefijo student 20 y el nombre de la tabla o sea específica lo completo no intentes filtrar nada más por tu por tu número de estudiante si gustas compartir si gustas compartir pantalla también adelante ah ok sí por ejemplo aquí lo que buscaste fue el nombre del job no de la tabla entonces vamos a buscar student 20 que es tu prefijo y el nombre de la tabla es sport location pero con minúsculas y con un guión bajo entonces no 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 sin el primer guión bajo que pusiste sport location entre sport y location si necesitamos un guión bajo ok porque student 20 fue el prefijo que usaste ¿no? para tus tablas ok dale enter no creo que es student 20 lo que falta ah sí ya ya no ya está ya tiene razón es student ahí está ok bueno déjale continuo adelante cuéntenos algo de de glue uy me tocó usar glue ahora como ha cambiado demasiado de hecho me decían que eso de que ahora cargar los jobs más rápido sí es relativamente nuevo a mí cuando me tocó usarlo eran ejecuciones de mínimo 10 minutos sí ha avanzado bastante le estaba platicando bien el equipo que ahorita que estoy trabajando con con aerolínea tienen construido todos sus pipelines y de ingesta sobre todo todo el análisis y la transformación lo están haciendo directamente en glue y están teniendo buenos resultados justo ha avanzado muchísimo incluso el tema de de provisionamiento ya no es tan tan evidente porque antes ibas tenías que pedir recursos esperar a que provisionara y pudieras estar en un loop infinito esperando pero ahorita hay casi una garantía de recursos entonces ahorita ya no estás peleando con recursos con el resto de de los usuarios de AWS es correcto la verdad es que eso es bastante útil yo me acuerdo que nuestros jobs de glue en aquel momento los los migramos bueno dejamos uno muy sencillo y precisamente en aquel momento teníamos muchas limitantes por la cantidad de datos dentro de glue y los tiempos y decidieron hacer una migración hacia temporal hacia redshift posteriormente hacia atena y después terminamos usando otro cloud provider pero dejamos la parte pesada dentro de dos jobs de glue que nos mantenían como la casi todo el procesamiento que esos eran los los cores simplemente la mayoría de las transformaciones más pequeñas en ese momento era muy costoso 10 minutos por una pequeña transformación y decidimos moverlo a la tecnología interesante creo que el avance en velocidad perdón tiene que ver con esto de la tecnología de file tracker y probablemente si no de que ahora que lanzaron todo el tema de las micro VMs de AWS si han hecho un rollout a los demás servicios no solamente lambda sino que también incluso se nota en atena porque antes las queries estaban 5 o 6 segundos y ahorita ya están todavía no se parecen al del otro cloud provider pero ya están por lo menos en segundos sí exacto para quienes no sepan esto de firecracker es una tecnología open source que generó Amazon y es justamente es como un concepto de máquinas virtuales sub extremadamente ligeras digamos que es como un punto medio entre un container y una máquina virtual tradicional más acercada como hacia el punto del container si permite aislamiento a nivel sistema operativo a diferencia del otro en el que se compartía el kernel y ahí si tronaba algo del kernel se iban todos los containers acá hay como más aislamiento pero también es súper rápido creo que en el orden de los milisegundos se están levantando o un segundo a lo mucho entonces es más eficiente que una máquina virtual común y corriente que tarda chingos de segundos entonces creo que eso pudo haber ayudado bastante a provisionar como más recursos para la parte de glue sí justo ahorita lanzaron cientos de jobs y creo que no hubo tema de cuota no hubo tema de provisionamiento entonces esa es una muy buena validación vengan nos quedan cinco minutos ¿verdad? nos quedan cinco ¿qué te iba a preguntar Chesco? ahorita precisamente que estábamos hablando de de glue en alguna de mis tabs algo me triggeré a la memoria ahorita que dijiste que estabas trabajando en un proyecto de aerolínea trabajando con con múltiples glue jobs ¿cuánto tiempo tienen desarrollando ellos? fíjate que es un proyecto también bastante nuevo yo creo que lleva menos de de un año este y les ha funcionado bastante bastante bien sobre todo el equipo ha agarrado muy buenas prácticas en temas de que se han podido más concentrar en moverse en temas de como no tienen que provisionar infraestructura pues están forzados a escribir infraestructura como código entonces esa parte les está ayudando mucho a que pues ya vengan con un tema de continuous integration de unit testing entonces el tema que ya no invierten en lanzar infraestructura lo invierten en adquirir buenas prácticas oye que bueno sí incluso se ve el reflejo en la organización porque ellos como adoptaron este tema server desde un inicio son quienes están más avanzados en el espectro este de entrega continua sí porque de hecho algo que se me olvidó mencionarle a mi grupo es que ahorita estamos trabajando mucho con la con la consola directamente en la UI estamos dando clic estamos escribiendo pero si queremos hacer esto mantenible tenemos que regresarnos a la parte de código y es no recuerdo creo que si lo mencionaste en algún momento en la presentación que afortunadamente todo esto por detrás maneja este llamadas de API llamadas REST que replican exactamente lo mismo que vemos en la UI solamente que nos permite crear scripts que nos permitan automatizar tareas ¿no? sí correcto ahorita vamos el siguiente lab es el de Atena ¿verdad Chesco? tenemos dos labs pero tampoco quiero estresarlos mucho entonces vamos haciendo ese ya si tenemos tiempo lo vamos con el de SageMaker el de SageMaker es increíblemente sencillo ese sí tomo unos 10 minutitos el de Atena perdón Atena y luego el de QuickSight este sí toma un poco más de tiempo pero está padre jugar con QuickSight por ahí nada de hecho de hecho como spoiler alert este QuickSight a mí me hace como súper sencillo de utilizar hace poquito me tocó utilizar Grafana para justo para el proyecto en el que estoy Sight sabe por qué este y sufrí muchísimo sufrí muchísimo porque las eran consultas SQL muy sencillas así ridículamente sencillas de cuatro líneas y no podía plotearlas era imposible y hacía lo que quería Grafana y de hecho estuve trabajando con otro chico de data este Anselmo y él también estaba súper confundido no podíamos ver la forma de agrupar los méndigos es algo tan sencillo entonces yo creo que en QuickSight hubiera sido tan fácil como arrastra 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 y ya se platea solo ahí lo que pasa Aldo es que creo que para lo que tú querías hacer Grafana no era la tecnología apropiada que Grafana es una herramienta de monitoreo histórico principalmente y siempre que quieres hacer algo que no tiene que ver con líneas de tiempo es más difícil y sobre todo si estás usando una base de datos que no sea Prometheus sí aquí estábamos importando cosas desde desde BigQuery entonces sí era un rollo sí de hecho en el proyecto anterior donde yo estuve montamos Prometheus montamos Grafana todo trabajaba chido la parte difícil era nosotros implementar por detrás los métricos porque querían como custom metrics entonces ahí nos tienes haciendo como no me acuerdo del término técnico pero teníamos nuestro código para hacer las mediciones mandarlo a los counters a los gaugers ya no sé qué más y todo eso se veía bien pero cuando empezaron a meter consultas desde BigQuery también precisamente era donde todo se volvía complicado me acuerdo que tuvimos un desarrollador trabajando creo que dos semanas en entender como o sea tenía como una lista de cosas que queremos representar con consultas de BigQuery y tardó como dos tres semanas en entender cómo funcionaba desgraciadamente ese conocimiento no se quedó con nosotros porque el desarrollador estaba del lado del cliente Zaid me ayudas haciendo como un summary de lo que aprendimos la vez pasada porque creo que sí fue bastante en el laboratorio ok antes de esto nada más quiero si todos me ayudan con un mensajito en el chat de que ya están de regreso chicos ya son 2.05 Jorge Beatriz Samuel Douglas Joaquín Denise Rodrigo Ale Francisco Felipe Luis Mariana Evelyn perfecto muchas gracias chicos ya conté aproximadamente otros 20 creo ya no sé son muy rápidos no me alcanza el cerebro entonces bueno vamos siguiendo lo que vimos la sesión pasada fue cómo trabajar con AWS Glue en el laboratorio hicimos las siguientes actividades creamos scrollers para que estuvieran leyendo la información que habíamos escrito en el primer laboratorio cuando hidratamos nuestro data lake siguiente creamos unos jobs de AWS Glue múltiples de hecho para que pudieran leer la información de la base de datos que creó el primer crawler y que para que las tablas pudiera escribir los archivos parquet modificando el esquema de la tabla en este caso la única modificación que hicimos no fue más que de tipos de columnas porque lo que está leyendo es información que interpreta como Stings hace el mejor trabajo posible por identificar un tipo pero cuando no puede pues se queda con el string entonces lo que hicimos fue modificar algunos strings a doubles o a timestamps en el caso de las fechas para que cuando estemos analizando la información posteriormente la información esté en el tipo que necesitamos y para darles un overview picture eso y un último job que nos permite cargar toda esa toda esa información que ya que ya a la cual le cambiamos el esquema un último job o últimos jobs dependiendo como hayan formateado sus pads de S3 para que esa información llegara más bien para que esa información llegara nuevamente a tablas saltamos otro crawler para que leiera los parquetes de esta manera si lo pueden ver desde un poquito una vista de águila lo que creamos fue un pipeline de ETL que nos permitió leer datos desde una base de datos meterlos a S3 cambiarles el esquema y volver a crear algo que pudiéramos consultar Chesco adelante perfecto muchas gracias gracias también por su paciencia y gracias Aldo por haber identificado este issue de seguridad lo bueno es que pudimos avanzar hacia adelante bueno hasta el momento como dices ahí ya estamos entendiendo la parte de la ingesta ya estamos entendiendo la parte de la transformación y ahora pues queremos hacer algunas cosas interesantes con estos datos que estamos agregando de manera continua vamos a tener réplicas vamos a tener diferentes fuentes de datos y esas fuentes de datos pues obviamente enriquecen y pintan como dices ahí ese big picture no esa vista de águila que vemos como un todo y va a haber distintas personas consumiendo esta información entonces vamos a hablar un poquito del procesamiento en términos de analíticos que podemos hacer directamente cuál es la oferta de hacer que ofrece AWS en tiempos inmemoriales obviamente lo que hacíamos era pues teníamos toda la información toda la información la consumíamos indiscriminadamente obviamente esto lo hacíamos a través de webis y si no estaba la información ahí la forzábamos a que estuviera ahí obviamente la mandábamos a un data warehouse o la mandábamos a una base de datos de estas enterprise y pues obviamente lo que obteníamos era de que la base de datos ya no solamente era un lugar donde vivía la información sino que también era un lugar donde había un montón de store procedures he visto bases de datos que mandan correos bases de datos que tocan archivos bases de datos que constantemente tienen internamente algún tipo de job que constantemente está corriendo para depurarse a sí misma entonces esto agrega mucha complejidad ¿no? sobre cómo estamos manejando estas bases de datos ahora también puede también pasar de que algunas veces queremos hacer algunas cosas con el data lake ¿no? y queremos sacar toda la información haciendo queries directas a través de ciertos mecanismos o sea quiero que Luma resuelva todo quiero que Tina me resuelva todo pero la realidad es de que como bien decía Aldo y ahorita nos ponía una perspectiva ¿no? de cuáles eran las herramientas que estaba intentando utilizar para resolver un caso específico un use case un business case pues obviamente habrá herramientas distintas que se adapten mejor a estas necesidades ¿no? y la oferta pues es bastante amplia dentro de las consideraciones de cuál cómo podemos saber cuál es la herramienta que podemos utilizar pues obviamente tiene que ver mucho con los patrones de acceso qué tan rápido necesitamos que entreguen información esa necesidad en tiempo real puedo esperar puede ser a través de un API o me tiene que regresar un dato estructurado o sin estructurado o en algún formato en particular obviamente si hay algún costo de por medio no es lo mismo voy a lanzar un clúster completo de RDS o una Aurora a lanzar algo más sencillo como quizás un Elasticsearch que puedo tener corriendo ahí una versión bastante chiquita pero bueno los detalles importan mucho ¿no? como decías ahí en un inicio muchas veces esto se va a ver más afectado por el tema de quién está accediendo cuáles son los requerimientos para accederlo y sobre todo potencialmente va a ir creciendo de manera secuencial en un inicio una de las maneras más asequibles y de las maneras que podemos nosotros acceder a estos datos y poder operar el día de mañana o sea yo este conocimiento me lo puedo llevar y a partir de la mañana ya puedo empezar a construir un data ley es a través de mecanismos como este que venimos explorando con Blue ¿no? pero bueno cuando hablamos de patrones de acceso hay algo que siempre me preguntan bueno ¿y cuáles son esos patrones de acceso? dependiendo de qué características pues es el sistema que yo voy a estar utilizando pues obviamente hablamos primero de esta estructura de los datos ¿no? de qué tan continuamente los voy a necesitar y obviamente va a haber un costo asociado ¿no? de la manera más sencilla son los datos que no me interesan que probablemente son logs que después de un año pierden mucha relevancia y que simplemente les voy a utilizar como para maneras de auditoría ¿no? en ese caso habrá sistemas que me ayudan a mí basados en objetos que pueden cumplir muy bien como en este caso de S3 como para poder entregar todo el valor ¿no? además de que puede crecer a nivel de petabyte de exabyte pero conforme me voy acercando al espectro del calor que esto quiere decir necesito los datos de manera más constante los datos van a estar cambiando necesito hacer queries sobre esto voy a tener bases de datos ¿no? y pueden ser bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales en el caso específico que un best practice como que les venimos diciendo es no entres directamente a la base de datos no vas directamente sobre los sistemas sino realmente utilices sistemas intermedios donde los datos que tú quieres exponer a tus clientes y a tus clientes pueden ser otras aplicaciones o personas mismas dentro del mundo de los datos ellos van a tener acceso a estos datos de su información por eso fue que los partimos por eso fue que los mejoramos por eso fue que le cambiamos el tipo de datos pues para que la persona al final que lo consuma simplemente se tenga que preocupar en ir y hacer una query sobre lo necesario no tienen que preocuparse por la transformación no tienen que escribir queries increíblemente complejas para poder entender qué es lo que está pasando eso nos ayuda en la parte que también estuvimos viendo de postos rehousing en este caso no lo vamos a ver pero también pudiéramos tener algunos otros mecanismos que pudieran llenar como este dato desde las bases de datos aquí terminamos con un ejemplo en el SQL pero también puede ser RDS como en el caso que estamos en el día de hoy ves el primer laboratorio y si se fijan lo llevamos de end to end la parte que nosotros pusimos aquí empezamos con la base de datos desde que requería un tema de acceso más en caliente hasta lo que teníamos en el caso de S3 para después ser analizada donde los datos ya no necesariamente pueden ser necesarios en tiempo real pero sin embargo podemos archivarlos podemos también accionarlos podemos también crear algunos jobs en el caso de data warehousing si alguno de ustedes no ha escuchado nunca de eso pues realmente la idea es cuando tienes datos estructurales vas a tener en algunos casos volumetría muy 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 enorme y a veces estas tecnologías en el caso de Amazon como Redshift pues obviamente está diseñada como para traerte todos estos agregados y obviamente detectar estos cambios y poder hacer queries bastante complejas pues como para poder tener insights ahora sí ya más en tiempo real no pienso que es como una súper mega base de datos en esteroides que está optimizada como para mancar volumetría de datos muy impresionante ¿no? Drawbacks de hacer eso pues obviamente va a haber un costo va a haber un provisionamiento hay que entender cómo funciona una tecnología este muy probablemente después voy a tener que casarme con AWS porque resulta que todos mis datos importantes viven en Redshift y pues obviamente de las maneras que lo podemos evitar es con el método que venimos manejando ¿no? de utilizar lo mejor de todos los mundos como para tener la información lista con los accesos o los patrones necesarios pues para que los desarrolladores y para que otras personas del mundo de datos pues los puedan entender hablamos mucho de la parte de personas ¿no? ¿quiénes son estas personas? ¿no? y habrá muchos pipelines que van a entregar información de valor al negocio pero obviamente también entregan información hacia las personas involucradas ¿no? empezamos con el business sponsor que muchas veces le va a interesar los dashboards le va a interesar el recopio le va a interesar los KPIs van a interesar más el tema de metas de goals y obviamente la manera de monitorearlo es instrumentando estos datos a través del pipeline obviamente la exposición de estos datos a través del pipeline genera puntos de feedback y esos puntos de feedback para este tipo de personas como el business sponsor va a venir en forma de reportes puede ser un reporte de Excel puede ser un CSV o puede ser en este caso ya algo más específico que vamos a ver en el laboratorio siguiente cómo construir un dashboard ¿no? hablaba de esto Aldo por ahí que de repente tenemos la necesidad de construir estos dashboards para los stakeholders con personas importantes del negocio porque pues reflejan es un reflejo de toda la información que se ha venido accionando del pipeline de todos esos CTL de toda la ingestión de las estrategias datos en tiempo real datos que están cambiando y se ven reflejados de una manera visual gráfica que podemos consumir muy fácilmente ¿no? tenemos también personas que se pueden dedicar de alguna manera a construir estos datos cuando hablamos de productos o de plataformas puede ser esto una persona de UX puede ser un ingeniero y estos ingenieros o pueden trabajar estar junto con las personas de UX como para construir estas experiencias ¿no? de que si es un ERP si estoy trabajando en un inventario pues obviamente quiero entregar esta información para que sea accionable ¿no? esa es la parte del feedback accionable y viene soportada pues sobre todo de los datos y de la narrativa que se está construyendo en esos datos que es la narrativa que pinta ¿no? lo que es ahí ¿no? esta parte de la vista de todos los datos a través del proceso esa es la narrativa que se pinta pues a este tipo de personas la parte de los ingenieros que ven el tema de automatización aquí puede ser un ingeniero de QA puede ser un ingeniero de SAVI puede ser un ingeniero de DevOps normalmente normalmente usamos esa información para monitorear los sistemas y intentar predecir en muchos casos aplicar acciones correctivas ¿no? esas acciones correctivas vienen también del lado de un KPI de performance ¿no? oye cómo está funcionando el sitio lo que lanzamos nos está dejando suficiente dinero ¿cómo estamos convirtiendo a los usuarios como para que realmente consuman nuestros servicios ¿no? entonces mucho de lo que se hace a este nivel es poder instrumentar esa información y es un ciclo iterativo constante ¿no? donde voy valido hago la hipótesis capturo los datos me los traigo los transformo y constantemente les estoy sacando jugos para poder mejorar o refinar esas experiencias ¿no? ya del lado de datos pues obviamente empezamos a ver la parte de engineering que normalmente esta persona se dedica pues a construir todos los pipelines hacer las transformaciones a entender las estructuras como un todo y sobre todo poder complementar esas estructuras con metadatos de otros sistemas enriquecerla constantemente a través de la información que se recolecta en distintos pipelines no necesariamente tiene que ser una base de datos como lo veíamos bien puede ser una blog bien puede ser un streaming de datos o incluso puede nutrirse de la metadata de otros pipelines ¿no? puedo saber los experimentos que estoy corriendo como están alterando también los datos que estoy produciendo desde otro pipeline o como cada que lanzo un release a producción con cuáles son las puntas métricas que tengo que capturar para después venir y hacer un análisis ¿no? entonces la persona que hace todo esto es la persona que normalmente entiende esas estructuras y quien puede además automatizar como decías ahí todos son llamadas de APIs a fin de cuentas podemos escribir un código bastante sencillo existen muchos lenguajes de programación o en su default nos podemos ir a la consola y darle de alta a los servicios como lo hemos en el tema en el tema de ciencia de datos pues muchas veces bien va a haber un pipeline que bien puede estar integrado como un pipeline de un todo o un pipeline específico donde se puede consumir información y se busca de manera analítica entender qué es lo que está pasando con esta información ¿no? el hacer ciencia de datos nos va a llevar obviamente a poder generar modelos nos va a llevar a poder generar machine learning y en algunos casos temas de inteligencia artificial a más nivel específico de algoritmo o algún tipo de análisis que queramos nosotros recoger un poco más robusto como para poder enriquecer estas experiencias ¿no? yo no nada más estoy corriendo experimentos estoy prediciendo si estos experimentos van a funcionar de una manera correcta y también puedo validar qué tan correctos son ¿no? de acuerdo a la información que yo voy agregando puedo ir refinando en el ciclo esta información puedo ir mejorándola puedo ir enriqueciéndola pero al mismo tiempo voy aprendiendo más de esta información como para después correr de manera consistente esos experimentos ¿vale? habrá algunos product managers o product owners o project managers dependiendo de cómo lo llamen en la organización que también están constantemente buscando que podamos obtener la data suficiente y podamos obtener la instrumentación necesaria como para poder nosotros que este partner funcione ¿no? no es nada más un tema de oye están registrando los datos sino preocupen si estos datos están siendo registrados qué tan correctos son qué tanta información de valor nos están dando a nosotros al negocio y qué tanta veracidad nos están trayendo al mismo tiempo hay impulsa y ayuda al equipo porque si es un equipo que está creciendo en el cual están experimentando constantemente a dar una guía o un norte ¿no? hacia dónde queremos ir entiende muy bien a esos clientes y obviamente parte de esta rehabilitación de los clientes pues viene dado por cuatro elementos muy importantes ¿no? en ellos tenemos la primera parte que sería entre los dashboards que no es simplemente una representación visual de lo que sería una métrica una métrica normalmente es un número que nosotros como humanos definimos cómo es el estado de un sistema ideal y obviamente comparamos contra el estado actual o habrá muchas piezas que están en movimiento esas piezas en movimiento pueden venir a ingestar estos datos dentro de nuestro panel de datos y obviamente estos dashboards pueden reflejar en tiempo real cómo está creciendo cómo se está evolucionando y sobre todo cómo se está cambiando estos datos a través del tiempo ¿no? Estas métricas también puede que para diferentes tipos de productos sean más calientes o más heladas dependiendo del patrón y del acceso pero obviamente esos productos nosotros nos van a ayudar a acelerar la adopción de las cosas que nosotros queremos monitorear visualizar e ingestar constantemente ¿no? De estos servicios por aquí ya los estuvimos colaborando perdón mencionando como parte de cómo colaboran el uno con el otro y es muy común que de alguna manera estamos generando como decían ahí vas a tener un sistema encargado de generar tus dashboards pero el otro te va a estar trayendo los logs pero los logs necesitas guardarlos en un lugar muy específico necesitas también tener un target de cuánta información vas a estar procesando normalmente vas a querer bachos un poquito más pequeños como para poder tener este feedback de manera constante en el cual vas a tener una referencia como para validar si realmente hay una acción hacer esto accionable y por último vas a necesitar depositar esto en algún lugar los usuarios últimamente lo que les importa es ver su información y ya del lado de AWS habrá muchísimas soluciones desde cómo entregamos la información puede ser a través de contenedores Kubernetes CC2 pueden ser algunas aplicaciones estáticas pueden ser aplicaciones web pueden ser aplicaciones móviles pero siempre va a haber un layer también que se encarga de traer esos datos de manera constante para después hacerlos más accionables ahorita la parte que no hicimos en la parte de la derecha no lo hicimos un web serving layer pero sí se pusieron una base de datos pero un uso más común que vamos a ver al conocer los patrones de acceso poder ofrecer información no lo hicieron relevante viene dado de las interacciones con los sistemas estos sistemas pueden ser internos o pueden ser externos normalmente se captura esta información se deja un layer de persistencia puede ser este layer temporal DynamoDB tiene una característica que puede replicar de manera temporal datos hacia otros sistemas o incluso puede expirarnos en el caso de que ya no se necesiten porque de nuevo nada más está captando la información haciendo el paso del mensaje y entregándolo a otro sistema nada más para ganar un poco de performance y estos sistemas ejecutan y envían esta información a través de réplicas o a través de streaming internamente dentro de AWS el tema de streaming se puede ver en los sistemas que tienen persistencia como en este caso de DynamoDB como puede ser una Aurora con la base de datos que estuvimos trabajando habla de repente de otros sistemas de réplicas internos que funcionan basados en eventos pero muy particularmente este va a ser basado en streams con esos streams yo puedo tener un montón de suscripciones y obviamente estas suscripciones pueden enriquecerse desde un dashboard y dentro del dashboard pues obviamente yo puedo agregar la información que yo necesite el tema no es ir poner las gráficas en el dashboard el tema es habilitar a los usuarios como para que tengan el empowerment de correr el análisis cuando lo necesiten que no los estamos limitando no es como irse a un dataset específico a un time frame específico a una ventana de tiempo específica si ahora tienes la capacidad de que tenemos todos estos datos en el data lake y cómo le hacemos para habilitarte para que de alguna manera nosotros entendiendo como data engineers cuáles son esos patrones el partner necesario como para depositarlo en el lugar necesario y después que lo puedas ver en una visualización que haga sentido incluso en algunas ocasiones tendremos algunos stakeholders que se encuentran más del lado técnico y se sentirán a gusto ellos incluso escribiendo sus propias queries obviamente tener un lenguaje específico tipo SQL como sería una base de datos tradicional pues ayuda también bastante a bajar la barra a que nosotros podamos permitir y que se puedan hacer diagnósticos de la información se pueden entender el contexto o sea el contexto del negocio y sobre todo se puede empezar a trabajar en un tema de capabilities ya más del lado de búsqueda como yo correlaciono la información para saber qué está pasando del mismo lado en ingeniería hacemos lo mismo o sea ya podemos tener en el caso algo como yo creo notebooks o algo como para poder correr algunas ideas y validarlas vamos a ver esto al ratito que encontramos los SageMaker este y mucha de esa inteligencia se puede ir y se puede exportar entre los sistemas de Amazon qué bueno que están ahí pero cómo le hago para consumirlos bueno pues existen los conectores necesarios por ahí QuickSight funciona un poquito separado de lo que sería el panel de control de AWS por ejemplo tienes una cuenta separada esa cuenta separada la unes o la conectas con QuickSight la habilitas y una vez que ya tienes esto puedes empezar a consumir los datasets pero con esa misma flexibilidad desde que si yo ya cuento con un producto en el mercado ese producto en el mercado también puedo ir y lo puedo conectar a AWS esta es la parte que yo les hablaba de los conectores por ahí cuando estuvieron creando estos jobs de Glue vieron que de repente era posible conectarlo con otros sistemas no lo hicimos pero venía por ahí oye conexión JDBC o configuración JDBC eso quiere decir que puedo conectar este sistema con partes que se están moviendo externamente lo puedo conectar con un EMR lo puedo conectar con un Spark lo puedo conectar con un Redshift y de esa manera el ecosistema se vuelve más amplio y se vuelve más robusto si yo tuviera ya una licencia lista como de Terarata o cosas como TIPCO pues también me la puedo traer y automáticamente conectarlo contra Amazon para poder generar visualizaciones que agreguen valor al día a día ya uno de los casos que también vamos a estar generando al día a día sería este súper chiquito pero vamos a conectarnos con SageMaker como para correr unas aseveraciones ahí y validarlas el proceso es muy muy sencillo simplemente se conecta con SageMaker así como podemos conectar cualquier reconector dentro de AWS se habilita se lanza muy similar a lo que hicieron en la parte del MS hay que provisionar algo sigue siendo serverless nada más es reservar esa capacidad y una vez que tenemos reservada esa capacidad vamos a ver ahí un notebook y dentro del notebook podamos empezar a correr estos experimentos esa parte va a ser un poquito más como de va a venir la query vamos a copiarla vamos luego a correr esa aseveración y luego vamos a ir a validarla ¿vale? viene como una parte del ejercicio y resumiendo esto uno de los patrones que normalmente también estamos viendo que nos piden mucho clientes que es muy común verlo ahí afuera una vez que tenemos informaciones como la consumo yo self-service está bien ya tenemos todos estos datos ya tenemos un data lake ya tenemos visualizaciones pero como ya hago para yo ir y entenderla entonces habrá maneras de habilitarlo un poquito más complejas pero como tal podemos tener acceso a los usuarios como para que ellos mismos puedan servirse los datos y estar jugando con él parte de eso lo vamos a hacer el día de con QuickSight pero también se puede lograr con un EMR y este business este business case constantemente se nutre pues de la información vamos a tener la captura en el día de hoy como vimos DMS y obviamente vamos a tener un conjunto una variedad de sistemas involucrados como para poder entregar información constantemente a todas las partes involucradas del negocio algunas de las consideraciones como les digo tendremos algunos sistemas que nos proveen lo mejor de ambos mundos en este caso Atina nos da lo mejor de poder consumir un montón de datos en un tiempo bastante más bien con resultados bastante predecibles sin embargo si le cargo yo mucho la mano pues obviamente como les venía diciendo va a haber algún tema de costos y ese tema de costos se puede reflejar bastante y si yo tengo a los desarrolladores y a los desarrolladores nos interesa acceder directamente al catálogo de Glue o a los datos que están en Atina pero si les interesa ver los replicados pues obviamente algo como el Elasticsearch puede ayudarnos a tener mayor control la mayor información de las cosas que tenemos ahí la parte de las motivaciones que existen para poderme yo moverme a un tema de Data Warehousing pues tiene que ver más con el tema de cuando escalo ya cuando estoy hablando de temas de petabytes pues sí muy probablemente empezamos a utilizar elementos más del lado de Redshift Redshift incluso lo pueden conectar directamente con su lado de datos y no nada más pueden ir y correr información de queries sobre los datos que se encuentran actualmente también lo pueden ir y pegárselo a un S3 y internamente hacer queries a la metadata o queries directo dentro de los archivos entonces si yo tengo un montón de archivos que no me estoy utilizando puedo utilizarlo como Redshift pero no necesariamente tienes que levantar un clúster de Redshift para hacer esto nada más lo puedo hacer directo incluso utilizándolo como S3 Select directamente dentro de S3 Amazon EMI es algo que también se utiliza muchísimo no es más que un clúster con todo el ecosistema de Hadoop ahí tú puedes escoger cuáles son los elementos que puedes utilizar y como tal delimitado te va a lanzar este clúster va a venir configurado en muchas ocasiones con ya algunos predefinidos que te van a permitir empezar a trabajar por ejemplo en Airflow Zeppelin cosas de esas para que lo tengas ahí esté listo y puedas correr sus análisis en un ecosistema más de por ejemplo si utilizas tecnología open source o si utilizas más del lado de las soluciones de Apache pues obviamente muchas de ellas están contenidas dentro del DMR Cluster Atina es la manera o la puerta común sobre la cual podemos correr como les decía cuáles están de SQL no necesito hacer nada para echarlo a jalar a comparación de un clúster de DMR a comparación de como pudiera ser en Redshift automáticamente simplemente llego ya existen los datos y empiezo a hacer queries sobre ello lo que vamos a hacer el día de hoy ya tenemos estos datos funcionando entonces es increíblemente fácil de utilizar el tema aquí es que pues obviamente hay que pagar por las queries o más bien por el volumen de queries basado en eso es que se nos cobra las que se ha hecho ya se los platiqué y por último si necesitamos traer los datos en tiempo real pues sí Kinesis es una de las maneras más efectivas que hay de hacerlo al día de hoy no vamos a hacer nada de Kinesis pero si tuvieran necesidad de streaming de datos Kinesis es una de las opciones para poder hacer esto QuickSight se va a conectar también de una manera serverless no necesito provisionar nada a excepción de la configuración de la cuenta eso sí cada vez que lance una cuenta de AWS probablemente vayan a tener que configurar previamente el acceso a QuickSight el tema ya más predictivo de Amazon Amazon también tiene como una oferta bastante amplia en el tema de Machine Learning todo lo que tiene que ver con AI soportan desde el lado de hardware como de software tanto las arquitecturas como los frameworks más nuevos en el caso que tengamos también la necesidad de hacerlo un poquito más manejado pues también existen productos como Recognition que puede leer imágenes un poco de visión aumentada también en la nube se puede utilizar a través de estos servicios pero también yo puedo expandir a poder yo generar mis propios modelos o incluso los puedo consumir dentro del Marketplace para analizar la información como un sumario de esto mucho de lo que tenemos del día a día en el tema de la arquitectura pues obviamente tiene que ver con el principio que decías ahí también hace rato de ir y construir lanzar probar y saber si funciona realmente el hecho de poder lanzarlo en la nube tenemos la facilidad de que la arquitectura va a estar muy desacoplada sobre todo el tema de que un computing no depende de un storage en el caso de S3 pues nos permite jugar con un montón de los componentes como para saber cuáles sirven por el lado del caso de los servicios manejados obviamente habrá algunos servicios que no están disponibles dentro de AWS porque por ejemplo dicen oye pero es que no hay un Cassandra o la versión de MongoDB que está aquí pues no hay un servicio manejado o no existe Couch TV pues obviamente sí habrá algunas consideraciones en cuanto al manejo de esa infraestructura y en cuanto a la estrategia de cloud de cómo estamos manejando así que esté la información sobre todo porque mucho de lo que se busca es no perder el tiempo manejando la infraestructura si queremos ser movernos muy ágiles si queremos invertir más tiempo en poder generar nuevos features en poder validar nuevas ideas la idea de que nos vayamos a una arquitectura más basada por ejemplo esta tipo serverless nos va a ayudar a habilitarnos a quitarnos eso pero bueno si de alguna manera necesitamos correr algún clúster multiregión de Cassandra pues definitivamente también se puede hacer dentro de AWS si fuera una necesidad pertinente bueno algunos ya esto nada más me lo voy a llevar muy rápido sobre algunos de los patrones que ya les venimos a ver platicando aquí en el tema de tele ahorita estamos usando el día de hoy pero también pudiéramos usar un EMI cluster la salida también puede ser un Rideshift en este caso si así lo necesitamos pero también puede ser a otro sistema como el C3 entonces el tema de estructura de datos como estuvimos por ahí en Blue esto automáticamente se clasifica nada que no hayan visto por ahí pero de repente el seleccionar algunas herramientas dependerá mucho de los patrones de acceso no puede ser un key value pues obviamente en este caso nos vamos a algo más SQL algo más de caching cuando utilizar SQL o no SQL dependiendo de las relaciones entre los datos y si necesito constantemente estar buscando probablemente me vaya con un sistema que nos permita de manera exponencial tener esos datos de manera sencilla pero también quitar mucho del overhead de la administración las características nada más para resumir lo que ya venimos viendo sé que no se ve pero conforme las son más del lado que se encuentran frías pues obviamente van a ser más baratas no me van a costar menos pero mientras que estén también del otro lado del espectro pues sí van a ser más caras cosas a tomar en consideración cuando nosotros estemos utilizando ya para cuestiones muy específicas del lado de EMR pues obviamente vamos a ver que son un poquito el tema de velocidad un poco más lentas voy a tener que esperar un poco más de tiempo creo que de mi lado hay un ruido y mucho de eso de las acciones que nosotros escojamos acá sobre todo si se fijan aquí si tenemos compatibilidad en SQL si tenemos por ejemplo algunos temas del storage nativo en algunos casos de manejado la idea es olvidarnos de todo esto al momento de trabajar con una tecnología más basada en servicios en el caso de que estuvieron provisionando en ningún momento les preguntó si querían o no compatibilidad con algo obviamente si queremos compatibilidad con todo y también queremos mucho de la baja latencia este ciclo constante si queremos que se cumpla basado en las mejores prácticas en el costo en poder tener hacerlo más administrable hacerlo poderlo bajar los desarrolladores cualquiera de nosotros lo puede entender y pues muchas de estas soluciones vienen dadas a través de la habilitación de la información y esta información pues va a venir soportada de nuevo por múltiples sistemas el día de hoy particularmente estamos consumiendo de la parte izquierda donde tenemos el SQL pero también creo que se lleven que pudiera haber otros sistemas internos dentro de las cuentas o dentro de cuentas externas o dentro de un premise que pudieran seguir estos patrones donde tenemos información en el SQL como la capturamos acá sería a través de por ejemplo de Lambda y a través de los clientes de Kinesis y si tenemos información por ejemplo en el LK esto lo podemos traer también a través de algo que no utilices FireCose o de un sistema intermedio de caché ¿Va? De nuevo aplica las mismas técnicas de optimización que cuando estén utilizando cualquier base de datos obviamente si estás en un sistema colobar obviamente el número de joins que estés utilizando pues va a impactar del performance de las cuentas ¿No? Habrá algunas técnicas específicas dependiendo del sistema que estés utilizando de normalización como aprendieron a normalizar bases de datos puede que algunas de esas dependiendo del sistema que utilicen pueden aplicar algunas de esas reglas obviamente evitar datos repetidos también ayuda bastante a poder limitar la capacidad de procesamiento y representar algunos de los ahorros porque obviamente vamos a estar teniendo una data más limpia algunas de las configuraciones perdón de las recomendaciones que les podemos hacer ahí es que también se vayan por la parte de diseño sencillo un diseño sencillo muchas veces va a ser fácil de administrar y sobre todo nos va a ayudar a que podamos obtener mejores beneficios lo podemos monitorear como saben de nuevo la parte de que los joins teóricamente en la escala se utilizan estructuras más sencillas como para traerse la información busquen el orden adecuado traerse también los formatos adecuados en este caso aquí utilizamos parquet como para poder traer un poquito mejor de performance y tener un poquito más de ahorros pero también si podemos si sabemos el orden desde un inicio de las particiones pues obviamente dentro de nuestra aplicación aquí tenemos un data frame pues obviamente podemos obtener algunas cosas por ahí hablar de temas más avanzados como los blue filters donde podemos utilizar más como cositas predictivas como para saber cuáles son esas particiones que normalmente estamos utilizando más de la manera más probabilística está muy interesante hacer uso de esto ¿no? en el momento que estamos traiendo la información y nada más como para cerrar un poquito toda la información dentro de la nube siempre se encuentra protegida es uno de los temas que cuando vemos con los clientes ¿no? oye te estás llevando ahora toda mi información AWS ¿no? si se fijan hay un montón de productos que también ayudan a que la oferta sea más sólida y que obviamente no haya ningún problema de seguridad definitivamente también es un tema de responsabilidad compartida todo lo que tenga que ver con seguridad AWS lo pone pero nosotros lo habilitamos lo que quiere decir la opción de encriptar está ahí disponible pero yo voy y soy la persona que hoy le pico encriptar ¿no? lo mismo pasa para métodos de detección de anomalías de temas de detección de usuarios los permisos restricciones de acceso a los datos todo eso es configurable dentro de la plataforma pero si no somos nosotros los dueños de ir y poner esos guardrails ¿va? y bueno este hasta aquí esto Zaid ¿me ayudas? estaba muteado nada disculpa bueno bueno entonces chicos vamos a empezar con el primer lab nos vamos a volver a dividir en los breakout rooms entonces en un momento todo el mundo está en orden los voy a abrir ahorita vamos a hacer el laboratorio el 3.1 ¿cierto? 3.1 y si lo acaban vamos a hacer el 3.2 no se frustren si no acabaron los laboratorios anteriores simplemente van a tener que por ejemplo ah es que no alcancé a exportar todos los datos o no tengo todos los no corrí todos los jobs y obviamente no tengo todas las tablas nada más sería cuestión de cambiar los nombres de las tablas en las queries y sería todo de acuerdo perfecto gracias ya está hola Chesco ¿cómo estás? ¿cómo te fue? bien bien algunos estuve ayudándole a Miguel a que terminara su la parte del lava anterior para que pudiera ejercitar este avanzaron bien casi terminan nomás este pues igual por las cuestiones de timing y todo anteriores si nomás les dije les pasé el mensaje que se queda de tarea venga Aldo ayúdenme a hacer un recap de qué estuvimos haciendo y cuáles son los beneficios de hacer esto claro este pues bueno lo que estuvimos haciendo fue ahora consumir los datos desde Atina empezar a hacer consultas de los de las tablas que generamos encima de los datos ¿para qué? estuvimos haciendo unas consultas viendo los resultados esto por supuesto es muy importante puesto que ya nuestros datos están en el data lake y el hecho de poderlos consumir desde una interfaz que nos permite SQL pues es bastante flexible y a su vez estuvimos creando algunas o sea las mismas consultas las estuvimos guardando con un nombre para poder hacer luego poder referirnos a ellas y también los resultados los generamos como una vista para poder ir como perdón para poder ir reutilizando la lógica ya no tener que escribir unos SQL cada vez más grandes sino cuando tenemos este patrón de que hay una consulta que se repite entre varias otras consultas podemos generar o una vista o una tabla temporal que es lo que hicimos generamos una vista y en base a eso hicimos otra consulta y luego otra consulta encima y al final esto lo conectamos todo esto que ya vimos que estaba funcionando lo pasamos a QuickSight y empezamos a interactuar con las gráficas y vimos como ya QuickSight por sí solo al seleccionar un par de cositas ya nos permite hacer las gráficas de forma sencilla entonces eso es más o menos en lo que nosotros también nos quedamos gracias Ando por ahí vamos a dejarles pendiente dos cositas el tema de predicciones por ahí QuickSight tiene un agregado muy padre que agregaron el año pasado sobre el cual puede ser un tema de forecasting empiezan ustedes tienen algunas gráficas y luego pueden agregar una parte de predictiva sobre todo basado en estadísticas basado en analítica pueden ir y analizarlo si los que gusten terminar ese laboratorio en su tiempo pues obviamente va a estar instructivo hasta el lunes a la noche y pueden ir y correrlo ya la parte también de SageMaker si les interesa es un laboratorio chiquito súper padre que también se corre durante algunos minutos no toma más de 10 minutos este laboratorio y bueno ¿Hay algo que quieras agregar? una disculpe chicos no alcanzamos a completar los laboratorios pero como dice Chesco ese último de SageMaker es muy interesante es muy cortito realmente era era un extra se llevaron la parte más importante que era crear los CTL con las herramientas de AWS ya lograron que los datos estuvieran disponibles en este tipo de cuestiones de Ateneating no olviden que como dijimos hace rato no hay una herramienta que supera las demás todas las herramientas tienen sus pros y sus contras y cosas en las que tenemos que fijarnos para decidir cuál es el mejor ajuste los esperamos en futuras sesiones de Academy todos son bienvenidos y equipo ¿algún mensaje adicional? No, ya muchas gracias a todos por asistir la última parte que tampoco crean que se nos olvida por ahí teníamos una sesión del tema de Lake Formation nada más platicarles del tema de que es Lake Formation en 30 segundos el pitch de 30 segundos todo esto lo hicimos el día de hoy yéndonos paso por paso pero de alguna manera AWS ofrece capas de abstracción muy por arriba de los servicios y estas capas de abstracción también tienen un tema de automatización imaginen que ya estamos trabajando en una empresa donde tenemos todas estas personas donde tenemos distintos patrones de acceso ya los identificamos pues obviamente Lake Formation es como el producto que les va a ayudar a orquestrar todo esto desde quién tiene acceso cómo sonar quién tiene acceso a qué dónde se depositan las cosas y sobre todo no solo les va a dejar visualmente interactuar por decir quién tiene acceso a un catálogo quién tiene acceso a una base de datos sino que además les permite definir como ya patrones existentes y probados dentro de DataLakes entonces si yo quiero iniciar a empezar a traer mi información lo puedo hacer desde Lake Formation de manera más automatizada y se pueden definir ciertos patrones o estructuras de cómo van a estar los datos registrados cómo van a estar organizados y sobre todo cómo puedo consumirlos entonces puede ayudar a ahorrarnos por ahí algunas horas en algunos casos también implica que tengo que ir y conocer cómo funciona la herramienta pero definitivamente es una muy buena opción para cuando quieren ir y explorar y empezar increíblemente rápido a trabajar en cuestión de minutos entonces por ahí llévenselo también de tarea ese es laboratorio y ese contrario es totalmente opcional yo creo como decías ahí la parte más importante es que vean cómo funcionan por separado cada uno de estos elementos que pueden construir un DataLake en medio día ahorita imaginen que ya puede entregarse toda la información de su empresa y obviamente pueden empezar a accionar sobre ella y pueden construir visualizaciones pueden entregar valor directamente a los equipos de productos sus equipos mismos si trabajan del lado de datos si trabajan del lado de ingeniería si trabajan del lado de infraestructura pues obviamente todo se puede construir estas visualizaciones y sobre todo un costo de mundo muy bajo y sin el alcance de tener que ir y tener que provisionar un montón de infraestructura como siempre agradecemos su apoyo el día de hoy vamos hasta aquí terminamos con la sesión pero vamos a estar nosotros aquí 10 minutos a lo mucho 10-15 minutos para cualquier persona estos minutos son opcionales por si quieren tener alguna duda tienen dudas de WiseLine tienen dudas de AWS tienen dudas de lo que hicimos el día de hoy con gusto vamos a estar aquí y aquí como les comenté al inicio Fabio Aldo Zahid y yo somos voluntarios y como tal siempre queremos hacer de esto la mejor experiencia por ahí Aldo está poniendo una forma de feedback la cual yo les puedo poner acá dentro del chat nos ayuda mucho esto a mejorar por ahí me ponen por favor Francesco no vuelva a activarle el security para bloquear a todos y no nos deje crear bases de datos con gusto me lo llevo de tarea pero no en serio si queremos pues dar más de este tipo de sesiones creemos que tienen mucho valor y sobre todo ayudan a ser más asequible y más alcanzable todo dentro del ecosistema por ahí perdón muchas gracias por estar aquí el día de hoy a todos entonces vamos a estar por aquí hasta unos 10-15 minutos más pero por hoy damos finalizada formalmente la sesión muchas gracias gracias